Pues justo al cuadrado Que la mayoría son de Cataluña Bueno, todos son de Cataluña Pero hablando de los equipos catalanes Que se van a enfrentar en la final de hoy Para programarse los campeones de esta conferencia Tenemos a los Souls en el lado izquierdo En el lado azul Y a los Seagulls en el lado derecho Ahí está Sejuani Cassiopeia que se va afuera Shen, que no lo quieren ver ni en pintura El ninja que se lo van a quitar y también se va afuera Zoe, la niña diabólica Que lleva dando tantos Es un ángel Lleva dando unos dolores de cabeza durante toda la semana Porque te pega una Q y te manda para base De un tortazo Si te mete el dormir, acabas muy mal Y veamos cuáles van a ser A mí tampoco me sientan bien las siestas A mí tampoco Yo nunca hago, me levanto Yo me duermo un momento y es la Q de Zoe Que te salta con la pasiva del dormir Yo te lo prometo que me duermo media horita Y cuando me levanto, la revolución de las máquinas Estamos en 2077 Terminator, ¿no? Sí, 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 me levanto en plan Tutankamon Tristana que se va a ir fuera Y también Zack Pues sí, mira, parece Frauen que está apareciendo tanto en todas las partidas Y Morgana, ¿cuántas veces hemos visto este duelo de support ya? Aquí en las últimas jornadas de University Pues bueno, he perdido la cuenta Uf, que más Morgana Kidling Ojo, Eagles, que va con todo Quiero decir, Morgana Kidling ¿Puede ser más sinvergüenza en la botlane? No, 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 y además lo van a jugar con orgullo A ver, si yo lo juego, también lo juego con orgullo He perdido el Salerío, ¿no? A ver, también te digo Mejor esto que un Maokai Estamos con Maokai Es que le odio mucho, tío No voy a tener esa guerra otra vez contigo, te lo prometo Bueno, vale, pues nada Así que Tú eras de Colacao o de Nesquik? De Colacao Menos mal, menos mal Porque si no, igual casteaba solo No, no, no Me voy, vamos, la tengo clarísimo Kha'Zix Mira, Karl Marx También acaba de suscribirse con Twitch Prime ¡Ojo! Grande Katarina para Lilin Pues nada ¡Ojo! Tenemos a Lilin con Katarina, ¿eh? Esto puede ser... On point On point Iba a decir otra cosa de nuestros memes, pero... No es horario Así que... Lo hemos visto varias jornadas Donde a Lilin le dejan esa Katarina abierta Y dice Me la voy a coger Y siempre suele acabar destrozando Si alguien se la ha dejado abierta Yo también creo que es por algo Puede ser por dos cosas Uno, porque has preferido priorizar otras cosas Y no le tienes tanto miedo a esta Katarina Pero igual te rompe igual O Han pensado en alguna estrategia para parar a Katarina de Lilin Sabemos que Katarina no es un campeón excesivamente complicado de parar Pero es que en manos de Lilin Es un personaje muy bueno Y cuando la piquean no suele ser en plan No, es que soy bueno con Katarina Pues la pillo ya No Quiero decir Están un nivel por encima Saben cómo tienen que jugar Katarina Saben cómo tienen que jugar alrededor de ella Y ya os digo que Lilin Con esta Katarina puede ser un peligro muy grande Bueno, pues Veamos qué tal le funciona a la Katarina Por ahora tocará esperar a ver cuáles son los siguientes picks Cain Mientras tanto Dime No, Cain, Cain Vale, Eagles Que ha piqueado a Cain Cosa que No es que me sorprenda Porque Cain realmente yo creo que es un pick que siempre está ahí Es decir, es un hula que siempre está A lo mejor en competitivo Tampoco lo hemos visto tan priorizado Como la era de los tanques en la jungla Como estamos viviendo a día de hoy Pero bueno Teniéndose Juani baneada Teniéndose Zach baneado Y habiendo piqueado Kha'Zix Necesitas reventar a la cucaracha Sea como sea Mientras tanto Los Vans han sido Chaya y Jinx Doble AD carry baneado para los chicos de Owls No quieren Que piqueen alguna AD carry fuerte Han dejado Kha'Zix abierto Con lo cual a lo mejor Podría ser una de las opciones Si no es Kha'Zix Yo supongo que teniendo Ese Brown Priorizarán Varus Así que Mientras tanto Renekton y NAR Que se van fuera Si no me equivoco Renekton fue Jugado por el equipo de Eagles Así es Un Renekton que destrozó La top lane Y mientras tanto NAR Que Bueno, es un ban Yo creo que a lo mejor Estándar, ¿no? A lo mejor Yo veo otros top laners más fuertes a día de hoy Pero bueno Vamos a tener Oriana en la línea de medio Que va a hacer un buen combo con Cain En cuanto se meta en medio de todos Sí En toda la gresca Y podría ser muy bueno Mientras tanto Sivir y Or Me parece muy, muy inteligente El pick de Sivir Ya han baneado muchos AD carries Tristana, Shaya, Jinx Quiero decir Ajá No te queda prácticamente nada ¿Qué te queda libre? Es Real Kai'Sa Pero es que Es Real y Kai'Sa son dos campeones Que contra Caitlyn van a pecar mucho Porque Tienen muy poquito rango Eh Eh Es Real Tiene que estar fuera de los minions Para poder tradear de manera cómoda Pero a Caitlyn no le hace falta para nada Entonces Real sale perdiendo Kai'Sa Tiene poquísimo rango También va a salir perdiendo Contra Caitlyn en línea Además Es que está acompañada de una Morgana Que puede jarasear mucho mejor De lo que lo puede hacer Brown Así que Me parece totalmente correcto El pick de Sivir Porque puedes pushear de forma cómoda Puedes defenderte muy fácil Con tu escudo Del hechizo oscuro de Morgana De las en la manga O incluso de las trampas para Jordels Entonces Sivir Contra esa pareja perfecta Y además Tienes el alacaza de Sivir Que va a potenciar mucho Lo que puedan hacer Kha'Zix y Katarina Entonces digamos que Sivir Está un poco ahí como de Voy a aguantar la línea Y voy a soportear un poco A mis otros dos asesinos Que son Kha'Zix y Katarina Claro Al fin y al cabo Sivir no es una de Gary No voy a decir que no mate Sino que a lo mejor No es tan dominante A la hora de la línea Es decir Sabemos que cuando Tiene ese famoso Turbo Atraco Que suele decir Esa famosa habilidad definitiva Que da velocidad A la hora de enganquearle Viene muy bien al equipo Las cosas como son Entonces yo creo que la línea A lo mejor lo va a pasar muy mal Al principio Pero hasta que consiga ese escudo Ya a lo mejor es cuando Se puede ir recuperando un poco O por lo menos Recuperar mana O mitigar incluso un poquito El daño Pero ya sabemos que El rango de Sivir es esto Y el rango de Kaelin Es de aquí a tu casa Aitor Y tu casa está muy lejos Si la verdad es que Vivo bastante lejos Pero bueno También tenemos Bastante cosas interesantes Orn contra Chogat Bueno ya sabemos Que tipo de duelo Vamos a tener en la top lane No va a estar muy animada La cosa No la verdad es que no Pero bueno La verdad es que en las teamfights Chogat puede ser determinante Orn con la cabra También puede hacer iniciaciones Que puedan marcar la diferencia Así que Los ojos en la top lane Más bien cuando la partida avance Y tengamos ya Esas peleas de grupo Por otro lado El duelo en la calle central Puede ser bastante interesante Este toque Oriana Más o menos Yo creo que puede aguantar La línea contra la peli roja Noxiana Pero Katarina En uno contra uno Debería ser superior Oriana igual Se mantiene en un segundo plano A los primeros niveles Igual puede intentar molestarla Un poco más Pokearla Pero Katarina Si te hace trades agresivos Seguramente salga ganando Ojo Los junglas son los dos Muy agresivos Tanto Caín como Kha'Zix Pueden tener un duelo Uno contra uno Muy bonito O si aparecen en las líneas Que pueden aparecer A partir del nivel 3 Cualquiera de los dos Puede marcar Un papel bastante importante En la partida Cualquiera de los dos Puede marcar El punto de inflexión Desde el momento uno En la partida Si además Los dos no son unos junglas Que tengan un gran cc Si que Kha'Zix Tiene a lo mejor El ralentizar con los pinchos Pero realmente Kha'Zix hasta que no consigue su forma roja Hasta que no consigue ese nocap No tiene una forma A lo mejor de iniciar Entonces depende también Del daño que Perdón Del cc que pueda hacer el support O incluso Del burst Que pueda llegar a conseguir Al final que ya sabemos Los junglas son los que más impacto Es una interna al principio De las partidas O los que Como decirlo Deciden un poquito más Ese early game Así que nosotros Lo único que estamos esperando Es a que empiece la partida Quedarán unos dos minutillos Tres minutillos aproximadamente Así que Cuando los jugadores Se pongan a cargar Pues Nosotros Saltaremos Nosotros saltaremos la partida Imaginaos Los cinco jugadores De all time Bueno pues nada La partida como dice nadie Que debería empezar Pues nada Pues en unos minutitos Seguramente estén haciendo El draft Dentro del juego Así que en unos minutos Estaremos ya listos Os recordamos a todos los viewers Que os acabáis de reenganchar Al chat Cómo está funcionando todo esto Y qué está ocurriendo Aquí con League of Legends Estamos celebrando Las finales de nuestra conferencia ACUA Dentro de la Liga Universitaria Española Y se están celebrando En la Universidad Pompeu Fabra En Barcelona Así que Desde aquí un saludito A toda la gente que está allí Espero que toda la gente Que está allí Haya vivido genial Las finales de Clash Royale Genial las finales de Hearthstone Y espero que estén gritando También para vivir Estas finales de League of Legends En primer plano Mira tenemos La cámara de los jugadores Bastante concentrados Por ahora parece Estamos viendo que ya están Dentro del draft Así que debería quedar Poquito tiempo Para que se acabe lanzando La partida dentro de la grieta El invocador Y como iba a decir A todos los que estéis Por Barcelona En las zonas colindantes Os podéis pasar Por la Universidad Pompeu Fabra A vivirlo con vuestros amigos Y compañeros Y con el resto universitarios Estas finales Y si no Pues nos tenéis Al señor este aquí Y a mí Pues que os lo comentamos A través del canal de Twitch Sí, bueno Y también nos están escuchando Desde ahí Así que Como Todo conectado Exacto Tenemos una conexión Cósmica espacial Muy bonita Y nada Recordaos que Si nos queréis Si nos queréis dar Cualquier tipo de apoyo Que sería de mucho agradecer Podéis darle al botón De follow en el canal de Twitch También en el Twitter Arroba university Barra baja es Para enteraros De todo lo que ocurre No solo de esta final Sino de lo que ocurre En otros juegos Y en otras finales De conferencia Y también lo que ocurría En la gran final Que yo creo que es el evento Más grande Dentro de Y va a estar Muy cargadito De lo que va a ocurrir en España Porque luego nos vamos a Europa Y tal O sea Quiero decir Esto es como Un en la gana Es que al infinito Empezamos peleándonos A puñetazos Y acabamos tirándonos galaxias Entonces esto University igual Y por otro lado Pues si nos queréis Dar apoyo personal Y queréis dejarnos Vuestro feedback De cómo está funcionando Nuestro cast Y nuestra retransmisión Pues tenéis a Mi compañero Arroba de nadie Barra baja Miquel O a mí Arroba hitortribal O arroba bondalf Que seguramente se pase luego Por el stream también A comentar unas partidas Con nosotros O por lo menos A saludar ahí En plan Hola Bueno y también Nuestro realizador Que está Arroba Arroba Bufo azul Nuestro realizador Bufo tío Bufo tío Ponlo ahí en la pantallita Si ya un poco Bufo Téganos un latigazo De esos del sonidito Como que estoy aquí presente Exacto Ahí está Pica épica Sigue aquí Sigue aquí Pues nada Pues nada Poquito más Yo creo que ya hemos comentado Las setups Solo con Bueno Solo quedar Vamos a hacer una Pequena porrilla aquí ¿Con quién te quedas? ¿Con qué resultado final te quedas? Voy a ir Con los souls Porque me gustan más los búhos Que los halcones Y también ¿no? El animal en sí Es que Lili Me tiene enamorado La verdad es que Lili Es un jugador que me encanta Es que Vamos a ver Si tú vas a unas finales De conferencia Que estás luchando Por llevarte Esos premiazos De miles de euros En becas para estudiar Ajá Y sacas una Katarina medio Es que Es que tío Es que te tengo que tener Si sacas una Katarina medio Tu profesor te va a poner Un 4,9 Espectacular Pues sí Pero el orgullo De haber jugado a Katarina Te lo llevas Y eso para mí vale más Pues yo no estoy orgulloso de jugar Katarina No sé cómo te lo planteas Que tú estás orgulloso de jugar Que Maokai Tío Ya está Ya está bien Con tu hate Bueno De hecho ¿Qué? Tú vas con los Owls Yo voy con los Owls Pero porque me gustó mucho Lo que hicieron contra Stallions Es decir A priori En las porras internas De aquí de University Apostábamos que los Stallions Iban a ganar a Owls O por lo menos Iba a ser un partido bastante reñido Un 2-1 Así fue un 2-0 Bastante contundente Así que el early game Lo pasaron realmente mal Como pudimos comprobar Pero al fin Se consiguen remontar No sé Me dan buenas sensaciones Vamos a ver Un halcón contra un búho Yo creo que La cosa está bastante clara Pues sí La verdad es que El halcón debería cazar al búho Debería Debería Pero Igual el búho se revela O se oculta ahí En la oscuridad Del bosque tenebroso de la noche Eso es el otro mapa ¿No? El de 3x3 Eso es el bosque retorcido Casi Se oculta ahí Hace ahí la segunda parte Espera Vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre? Si los souls finalmente Consiguen alzarse con la victoria O si los eagles se imponen Finalmente los chicos De la Universidad De De Está gracioso Nuestro realizador también ¿Eh? No me dice a mí Con los chistes No es que tus chistes Son muy malos Sí pero aquí la gente Tampoco Es que tus chistes tío Mira Pero te gustan Reconócelo No me puedes dejar en evidencia No me dejes mal Delante de mi stream Brutal ¿Podemos contar esa historia? No Ahora no Ahora no Después la contamos Pero es una historia muy buena Bueno pues entramos dentro de la partida Aquí lo tenemos dentro de la grieta El invocador Los búhos de la Universitat Politécnica de Catalunya Los sigues Las águilas De la Universitat de Girona Anem a veure qué pasa Aquí en la grieta El invocaora Castillez en el valenciano La invocaora La invocaora El casqué volaora El casqué volaora La porta mágica Al gorro copta De ahí ya no me saques Solo sé decir tres palabras en catalán Bueno pues eso Bueno puedes decir Nubite Nubite Don Ramón Somos valencianos Queremos mucho a los catalanes Yo le tengo mucho amor a Barcelona Es mi segunda ciudad No te voy a mentir Y si no fuera porque tengo a mi madre aquí Sería la primera Nos dice que No es el gorro copter El barret copter No es de realización Pero es que a lo mejor es Es que en algunas series Hacían Un doblaje valenciano Y otro catalán Entonces a lo mejor El casqué volaora Sé que es en catalán sí o sí Yo lo veía Yo lo veía En la K3 En la K3 Lo veía yo El Doraemon Nos confían Nos confían Que es el casqué volador Sí, sí, sí Es que volador Claro, mea Hombre Pero bueno Vamos allá Alvraum 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 Y Joaquín Es como los cereales, ¿no? Cereales alvraum Tío Que no me has avisado Tío No me has avisado Te peña al contrapié Bueno veamos la catarina de Lili Tan famosa Como tú comentabas Aitor ¿Qué tal se le da este matcha Contra Oriana? Supongo que a lo mejor Lo va a pasar un poquito mal En Lerly Ya que Oriana Bueno pues le va a ir pokeando Poco a poco con los ataques básicos Ya sabemos que los ataques básicos De Oriana Pegan bastante Además la Q Que lo tiene Fíjate ahí La bola que lo tiene Totalmente Toneado Mis nietos Pues yo cuando era joven Hacía dubs Hacía dubs Claro Y te vas a ir tu nieto Diciendo Pues yo en 2037 Me hago Y no sé Hace una mirada Rara con la Hace un triple tirabuzón No sé Abuelo Es que claro Llegará un punto En el que nosotros También estaremos Fuera de onda ¿No? Espero que no llegue Espero que no llegue Nunca ¿No? Es que tú te imaginas El dub fuera de moda Antes era escuchar Miguel Bosé Y ahora es Que viene Joaquín Por la banda Acaban con la vida De Roxas En un momento ¿Qué ha sido eso? Pues... Ha venido Kha'Zix Y ha dicho Bueno pues hasta aquí El gameplay ¿No? Me parece curioso ¿No? Roxas ha decidido No gastar ese destello Bueno por lo menos Se lo guarda Aunque sí que se lleva Hombre está a muerte Igualmente Sí se lleva por lo menos La primera kill En cuanto le llega Un mínimo de CC Pues no vale la pena ¿No? Gastar ese destello Bueno también luego Tiene el teleport Para volver a la línea Así que no va a perder El farmeo Pero como ahora muera Va a haber un problema Muy 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 serio Veamos Kha'Zix Que está en el rojo Se va a encontrar Con Kha'Zix Seguramente Vamos a ver Qué es lo que ocurre Entre el Sugar Daddy Y la Libellulita Entre Kha'Zix Y Kha'Zix Respectivamente Interessante Quiero ver también A todos los fans De Postele Que estaban ayer En el chat Parece que este El support de Eagles Es alguien muy muy querido Al menos entre Pues la mayoría De integrantes Que estaban en la universidad Ayer O la mayoría De la gente Que se pasaba por el chat Así que vamos a ver Qué pasa Mira Lillen Muy agresivo Ojito Que se ha lanzado Encima de Perito Tiene el destello disponible Lillen Que se lleva un torretazo De gratis Pero la jugada Que sale favorable Para los huevos De la universidad Politécnica Que consiguen Gastarle el destello A Oriana Ahí está Bueno pues destello Para el midlaner Oriana que ya sabemos Que no es el personaje Con más movilidad Del juego La verdad es que No es De hecho Lo único que tiene Es la W Para ganar un poquito De velocidad Si que Kha'Zix Tiene el salto Y podría llegar a escapar En el caso de que Le gankeara a Kha'Zix Pero bueno Parece que la actuación De Kha'Zix Una kill Se te va completamente De madre Pues si Kha'Zix Bueno tanto Kha'Zix Como Kha'Zix No son ese tipo De junglas asesinos Que necesitan De esas kills Para fedearse Así que Ojito con lo que Puede hacer Kha'Zix A partir de ahora De hecho mucho más valiosa La kill Como tú comentabas En Kha'Zix Sobre todo que en Horn Que sabemos que Horn Bueno pues es un campeón Que se dedica a aguantar Y que intenta ser Lo más útil posible Para sus compañeros Pero no necesita Tampoco pegar mucho Oye que si pega mejor Pero ya pega de por si Bueno pues Por ahora La línea inferior En la que Lo comentabas O no Kha'Zix Morgana Deberían de a priori Dominar la línea Sin ningún tipo de problemas Más frente a esa Sivir Con el poco rango que tiene O con Cualquier tipo de CC El que si no tiene El escudo mágico Pues bueno Pues va a acabar Muerto Así que por ahora Reinex Poco a poco Poniendo trapas para Njordles Fíjate que aquí El escudo llegaba demasiado tarde Le consiguió aplicar el básico Y también llegaba tarde El escudo del propio Brown Una santa paliza La que le está pegando Con Kha'Zix Y eso que tenía El inquebrantable puesto El escudo de Brown Para mitigar el máximo daño posible Pero aún así Como tú dices Se llevaba una buena somanta Aún así Sivir está haciendo un buen trabajo Está tan solo 6 minions Por detrás de Caitlyn Teniendo en cuenta Que es una línea de Caitlyn Morgana Estás aguantando bastante bien Además tienes súbditos Que farmear en tu favor Así que vas a recortar Un poquito más la distancia Así que Sivir por ahora Haciendo un buen papel No ha gastado tampoco su poción Y bastante interesante Lo que está haciendo O'Learing con Katarina En la calle central Excepto Coriana Está consiguiendo farmearla bastante Que es lo que tiene que hacer Perito en los primeros niveles Si no quieres que Katarina Se salga de los márgenes Pero ojito Que el que igual se va de los márgenes Es este Cho'Gath de nuevo Joaquín que le intenta atrapar Saltan encima de él Ojito Mucho daño que caía encima de Cho'Gath Pero con sangre fría Decide guardar el destello Tiene esas pociones De corrupción Para seguir quedándose en línea Y como te comentaba El combo de Katarina Para intentar aguantar a Perito Bastante interesante Ojito El lado de Cho'Gath Que se venía encima de Lilin Lilin que todavía no tiene La habilidad definitiva Y salía bastante mal parado De ese tradeo Creo que Oriana subía justo de nivel Cuando Lilin se abalanzaba Y tienes el sello oscuro Más esas pociones extra Que vas recargando Cada vez que va a base Así que el efecto de las pociones Se aumenta un poquito Y puede aguantar un poco mejor a Perito Las pociones de cazador ¿No? Pues recargables La verdad es que le viene Muy bien para aguantar la línea Y la línea de Doth Que sigue a lo suyo ¿No? Poquito a poco Sigue pusheando Sibir con ese escudo De Doran Que bueno Intenta aguantar O mitigar un poquito el daño Que le está aplicando Constantemente Esta Sibir Perdón Esta Caitlyn Y lo que tú comentabas Que sin esa habilidad definitiva Le salía muy mal el tradeo Si llega a tener la ultimate Pues a lo mejor podría incluso Haberle buscado las cosquillas A Soriana Que recordemos Que no dispone de ese flash Y que tiene barrera Con lo cual mitigar el daño Es bastante fácil Y aquí Joaquín Que se va a llevar El bufo rojo Y... Keilin y Morgana Que va aquí a Navase ¿Te vas a Aitor? Nada, nada Que eres muy tondote Vale, pues El insulto gratuito Recordar que Kha'Zix Ha llevado el bufo rojo Pero también podéis Siguir a nuestro realizador Que es el bufo azul ¿Es verdad o no? Qué bien cuelas el spam, tío Hazte un canal de YouTube No Eh... Deny Shabach Shabach Bueno Aquí tenemos a Kronik Con este Kain Que por ahora no se ha hecho Tanto de notar Como este Kha'Zix De hecho no ha aparecido Por ningún gankeo Así que... Bueno Por ahora que debe Intentar buscar la aparición Igual que Kha'Zix Para ser igual de contundente Por ahora 1-0 En el marcador de Asesinatos Aunque el contador de oro Tampoco se aleja tanto Ojito Joaquín Que busca con la definitiva Intentar atrapar a Postele Muchísimo daño El que recibe Morgana Llega Kain en el apoyo Kha'Zix que está ruteado Y está recibiendo muchísimo daño Pero Kailin Que también salía muy mal parada Llega Kain con la definitiva Quiere acabar con Kha'Zix Y se escapa por la pared Que sinvengüenza Qué buena jugada de Kronik Ojito que puede salir bien parado de esta Consigue escaparse No tiene de ser disponible Pero utilizaba la piña Como tú decías Para escapar Tanto de Brown como de Sivir Sivir que utilizaba Los dos hechizos de invocador Para intentar darle caza a este Kain Pero no conseguían acabar con su vida Muy buen trabajo Por parte de Eagles En la calle inferior Bueno pues disponía De esos dos hechizos de invocador Como tú comentabas Y los gastaba Cosa que Kailin también ha hecho Así que con lo cual Bueno pues No ha salido a lo mejor tan mal Mientras tanto Roxas Que pegándose con Tom Morton No va a parar De ser esto Un traladeo constante Con lo cual Ninguno de los dos Se va a llevar ninguna de las kills Porque que se maten Es bastante improbable Aunque Ojito Con el mordisco de Choga Podrían incluso llevarse La kill Sobre este Sobre este Orm Muy importante Pues sí Podrían intentar acabar con Orm Así que Vamos a ver Qué es lo que ocurre Mientras tanto Bueno pues Brown Que sigue pokeando como puede Kailin que estuvo a punto de caer Utilizaba los dos hechizos de invocador Así que una aparición de Kha'Zix ahora Podría ser bastante buena Vamos a ver qué ocurre Mientras tanto Veamos que a Chogaz Conseguían matarlo En primera instancia En los primeros minutos de la partida Pero Orm Así no ha conseguido Una ventaja de farmeo Respecto a Chogaz De hecho Es Chogaz El que se ha vuelto a poner por delante Así que La top lane Tampoco está siendo cómoda Para Orm En estos casos Y tampoco puedes dejar Que un Chogaz Se te salga fuera de los márgenes ¿No? Porque ya hemos visto Lo que es capaz de hacer En una teamfight Si un Chogaz va fedeado Que le pega un bocado al carry Y feliz merienda ¿No? Te tomas unas Daneth Y a seguir con la partida Por ahora Por otro lado Sivir sí está aguantando Bastante bien Ya que Kaylin Bueno Pues nos está alejando De ser demasiado en farmeo Así que Sobre todo en el midgame Kaylin no va a gozar De una superioridad clara Respecto a esta Sivir Bueno Pues por ahora Sivir Que poco a poco va farmeando Le saca una ventaja De minions Con esta Kaylin Lo cual es normal Van a vaquear Veamos que Sivir Que va a comprar Supongo que será Fervor Supongo que Pero ojito Chogaz Joaquín que se cruza La onda de Choque Que es bastante buena Consigue conectar con dos personas Llega la ulti de Kaylin Ojito que podría acabar con la vida Joaquín También muere el propio Kaylin Lilin que se tiene que ir escapando Con la E Consigue escaparse con el salto Y ojito Tron Morton Que podría acabar muriendo Aunque bueno Es un Orm Ni con el bocado de Chogaz Te lo matas Para matar a Orm Ya puede ser Kratos Y tener las Spades Del Kaos al nivel 27 Que da igual No le vas a matar a Orm Mientras tanto Peritus que sigue Aguantando muy bien Contra Lilin Se ha llevado una kill Lilin La vida de Kaylin Así que esto le puede venir muy bien Al mid laner del equipo de Owls Para intentar potenciar un poco Ya sabemos que Katarina En los primeros niveles Puede llegar a sufrir Un poquito Sobre todo contra un campeón Como es Orianna Que puede pokearle bastante Pero en el momento En el que consigues una kill o dos Con Katarina Ya sabemos que Puedes hacer un snowball Espectacular Así que vamos a ver Que es lo que ocurre Con este Lilin Sin embargo Orianna Le sigue superando gratamente En farmeo Y además Kaylin Que se llevaba otra vez La vida de Kha'Zix Dos uno el marcador para él Un Kane Que ya sabemos que es un campeón Que las kill las puede aprovechar mucho Ojito que no tiene el escudo negro disponible Y se abalanzaban encima de Kaylin Se gira Con esos grilletes oscuros Morgana Pero recibía bastante daño Utilizaba a Lexaos Para defenderse Del ataque de Adricou Podría haber acabado Muerta Morgana Así que cuidadito En la calle inferior Que Adricou y Electranic También tienen mucho que decir Aunque sea una kill Lo que tienen enfrente Bueno pues poquito a poco Sí es lo que comentábamos Ojito que viene el ganqueo Postele Postele que podrías acabar muriendo Bueno la Q de Katarina Se acaba llevando la kill Van a dividir la Reinex Reinex que también va a acabar cayendo Doble kill para Katarina Esto no te puede pasar Y más si es la Katarina de Lilin Se van a llevar la torre Se van a llevar La doble kill en bot Ojito Aitor Que esto poco a poco Los souls Van avanzando Bueno van destacando Despuntando un poquito más En ese oro Por ahora sí Mira vamos a ver la repetición De lo ocurrido Aquí estaban a punto De acabar con Morgana Pero aparecía Katzix Por la parte superior del río Ahí se le veía Para intentar buscar esa piña Lilin que también se movía No nos fijamos en el minimapa Debido a la acción Que ocurría en la calle inferior Y esta Utilizaban la piña de manera perfecta El hechizo oscuro de Morgana Era muy bueno Para frenar a Lilin Pero aún así La daga de Katarina Que era suficiente Para acabar con la vida Del support de Barcelona Y mientras tanto Fíjate Tenemos acción en la calle central Otra kill para Lilin Va 4-0 El mid laner de Owls Con la noxiana pelirroja Esto puede ser muy muy peligroso Para las águilas de Girona Ojito a las águilas Que se están quedando Bastante bastante atrás Recordad chicos Muchísimas gracias A las 950 personas Que tenemos En el stream de University Muchas gracias a todos por venir Y también A los que están en la Universidad De Barcelona Espero que os estén gustando Las partidas que tenemos En el día de hoy Nos podéis mandar también Alguna que otra fotito Ahí del evento Nos gustaría veros a todos Así que La tenéis Os la podéis mandar Por Twitter Veamos Owls Ojito con Owls 4-0 que va Katarina Y ya tiene Ese cañón Sí, ya tiene ese sable pistola Sable pistola, perdón Sí Como el arma de Squall En el Final Fantasy VIII Mientras tanto Ojito que pueden hacer La traba Postele Tiene el escudo para parar La fisura glacial Y también la pasiva Pero va a acabar muriendo igual Kill para Dricu Ojito que los Wos Se vienen muy muy arriba La Universidad Politécnica de Cataluña Que tiene mucho que decir El dragón infernal Que está listo Podrían intentar hacerlo Ojito Joaquín Que podría buscar Este dragón infernal Y ojito que Bueno Para que salga el primero No está realmente nada mal Se lo van a acabar Ibargando a la Universidad de Owls Que fíjate La diferencia en oro Cada vez va siendo De más y más Cosa que no le beneficia Nada a las águilas Ojito que los Wos Van a cazar a las águilas Finalmente Pues sí Podrían imponerse Gracias a las sombras De la noche Para intentar cazar a las águilas Ojito, ojito, ojito Joaquín Que le quiere dar una sorpresa A Kronik Toma bofetada en la cara Vamos a ver si Caín Se puede escapar Tenía que utilizar Keilin el heel Ojito que se ha metido En un gregal Que no le concierne A este Joaquín Acaba muriendo Lilin que se mete en medio de todos A ver cómo sale De esta chavala Utiliza los grilletes del alma Y utiliza Lilin el destello Para escapar del dominio de Morgana Estaba llegando el teleport Por parte de Tron Morton Pero finalmente lo cancela Así que se va a quedar Todo en tablas Pero con Joaquín muerto Por ahora Joaquín que acaba muriendo Bueno Es una kill Que se han llevado Pero al fin y al cabo Se han conseguido llevar Ese dragón Infernal Por ahora Tron Morton Que va a seguir en la línea del top Peleando contra Roxas Repetimos Que se mueran Es muy muy difícil Sí que hemos visto Se ha ganado nivel 1 Pero ahora poco a poco Va ganando Madre mía La paliza de Lilin Ojito La onda de choque Que llegaba Y se acaba llevando el kill Fácil Rápido Sencillo Con toda la familia Brutal Aplicaban la cadena de CC De manera perfecta Tras el hechizo oscuro de Morgana Lo temeaba muy muy bien Oriana Y al final Pues Lilin Que se iba al pozo Una kill para Oriana Que yo creo que la necesitaba Como aire para respirar El hecho de que Lilin Se estaba saliendo Fuera de los márgenes Con esta Katarina Con un 4-0 Pues era algo Que tenías que contrarrestar De algún modo Ojito Que viene la cabra De Tron Morton También está Drico Por la zona Pueden acabar con la vida De Cho'Gaz El CC que es brutal Por parte de Orn Está llegando Kronik en el apoyo Ojito Que pueden acabar Con la vida de Sivir Mucho daño encima de ella Vaya de Lete No son los Seagulls No son los Halcones Son la goma Milán Que acaban borrando a Sivir Pero espera que Joaquín Quiere venganza Quiere sangre Quiere acabar con la vida de Roxas Pero le acaban de frenar En ese cojito Que también puede morir A manos de Kane de nuevo Acaban con la vida de Roxas Joaquín que se salva por el momento Le salvaba Vrram Buen trabajo A probarte del support De los Wos Que acaba salvando La vida de su compañero Y buena jugada Salvando los muebles Esta es la muerte de Sivir Uf Muy ajustado eh La verdad es que Roxas Lo hacía muy bien Tirándose la Q a los pies Para intentar evitar Ese salto de Kha'Zix Si que se conseguía salvar Por unos momentos Pero finalmente La cucaracha Acababa Rematando La vida Del pobre top laner Por ahora Eagles 5 kills Owls 7 La diferencia Que se ha puesto a favor Ahora si Del equipo de las Águilas Pues vamos a ver Las Águilas Por ahora que siguen avanzando La diferencia de oro Aún así A pesar de que Owls Esté por delante En el marcador de asesinatos Es para los Eagles Favorable Así que vamos a ver Que es lo que ocurre Tienen bueno Pues ese K de oro Por encima Aunque ten en cuenta Que esa ventaja Es un poco virtual Ya que los Owls Tienen ese dragón infernal Que no se ha reflejado En la cuenta de oro Pero les da una superioridad Con la que contrarrestar Bastante Esta falta de oro Uno no en torres Así que bastante empatados La partida Que está muy reñida Por el momento No podría ser El mejor comienzo Para una final aquí Que estamos viendo En la Universidad Pompeu Fabra Las finales de esta conferencia Acqua Así que vamos a ver Cómo siguen avanzando Por ahora el duelo De la botlane Que se ha transmitido A la calle superior Y estamos viendo ya Que algunos sacaban Sus primeros objetos Luden para Ariana Muy muy contundente Y por otro lado Vemos que Kaylin Ya tiene ese filo infinito Mientras que Sivir Tiene ese segador De esencias Ojito que Electranic Se mete en medio de todos Te has equivocado De barrio chaval Tiene que utilizar el destello Para salir de la zona de peligro Buena onda de choque Que ha atrapado dos objetivos Pero Lilin Se mete en medio de todos Acabo con la vida de Morgana De Kaylin Ojito es una triple para él Espera que quiere un caballo Porque quiere llevarse la cuadra Pues no Se la acaba quitando Y te he colado el chiste Ahí en el casto de Pico Y sé que te ha gustado Bueno Eso de que me ha gustado A mí también Como el famoso vídeo Así que por ahora Joaquín Que va a tener que Joaquín Que va a tener que irse Vaya cuchillito Has tirado ¿no? Pero no Si Bueno Ahora ya Ahora hay vuelta atrás ¿no? No, no Ya no Así que No hay vuelta atrás Pero lo que tampoco hay vuelta atrás Es llevarse esta torreta De la niña superior Que se la va a llevar A Dricu y compañía Y os grito que tenemos La repetición de esta jugada De esta cuadra Aquí el de Katarina Fíjate ¿no? Preparaditos ahí todos La verdad es que el feiche Que era espectacular Por parte de Orianna Que se comía Ese mordisco invernal Pero mientras tanto Cronix Que consiguió hacer muchísimo daño La onda de hecho Que se impactaba sobre dos objetivos Pero el daño de Katarina A estos niveles Es brutal Iba 6-1 Coge otra kill Coge otra kill Ya son tres En su marcador personal Y a cuadra No se la ha podido llevar Porque Orianna Tiraba a la cabra Y se la robaba Triple kill para Katarina Triple kill para midlaner 7-1 En su marcador personal A día de hoy está Brutalmente apalizado ¿No? Aparrillado Como Bueno La verdad es que Cartear con este señor Es un show No puedo Yo contigo no puedo De nadie ¿Es eso Jojo referencia? ¿Es eso Jojo referencia? Tío Tienes que ver Jojo Tío ¿Por qué no? Es que tú sabes Lo que me llenaría A mí Porque Bondal Como tampoco es otaku Ahora de vez en cuando Pone ugu Y esas cosas Entonces va avanzando Pero es para aparentar Ya, ya Ya lo sé Pero yo necesito Un caster Que se haya visto Jojo Porque sabes El show Que podremos montar Pero dame tiempo Con Jojo ¿De esas, teo? Tú dame tiempo Estoy iniciándome En este mundo De gente que era Que sale Kha'Zix De un arbusto Y dices Creías que era Kha'Zix Pero no Era yo Tío Bueno, perdón Es que a lo mejor No todo el mundo Se ha visto Jojo Hay mucha gente Que la ha visto Quiero decir Si tú eres una persona Que le gustan los memes Y le gusta Tirársela Y marcársela en internet Tienes que haber visto Jojo Es que es el origen De los memes Pero bueno Jojos aparte A mí de pequeño Me gustaban mucho Los Jojos Hacía tricks Con los Jojos Yo Las peonzas De plástico La cobra La diamante La orión Que te hacías ahí El triple black Triple la mano Tío También Tengo que decir Que antes de que llegaran Las peonzas De plástico Yo era de las de madera De tener la cuerda Con la moneda De 25 pesetas Tío Sí, sí, sí Un saludito Para todos los En plan 1732 Sí, sí, sí Es que tú eres casi Generación Z Tío Estás ahí en el borde De la decadencia Ya está bien de meterse conmigo Por lo menos soy más joven que tú Eso es que te vas a morir antes Toma O no O no A este paso no Porque lo que acaba de fallar Es de traca Ojito que lleva Joaquín Vas a ver que puede acabar con su vida Roxas que está muy muerto Roxas que no creo que se vaya a conseguir salvar Ahí está La acabada con su vida La cucarachilla Joaquín que se apunta Otra kill a su marcador personal Y Adriku que va a rotar Para llevarse Este dragón de viento Pues nada Mientras tanto Mientras veíamos la acción en bot Adriku que también acababa Con la vida de Perito En la calle central Así que otra kill más en el Aver de Sivir Se van a llevar Se van a llevar Perdón También este dragón de viento Mira, mira, mira El heraldo de la Bueno, el heraldo de la grieta Cargando Cuba el Zidane Contra Materazzi Contra la torre de la calle inferior Y mientras tanto Tron Morton Pues defendiendo a su heralda Como puede Ahí está Se acaban llevando el dragón de nube Finalmente La superioridad de Owls Que está encrechendo En estos momentos Tienen el momentum de la partida Tienen la sartén agarrada por el mango Así que si no cometen errores Podrían acabar poniendo el 1-0 Es cierto que la ventaja Están solo de 3K de oro Pero van dos torres por encima Dos dragones por encima Varios asesinatos por encima Y además tienes una lilin Tienes un lilin Perdón Que va 7-1 Con esta Katarina Bueno, pues es lo que tiene Fíjate la diferencia en oro La línea de medio Es bastante notable La verdad es que Poco a poco Me está gustando la actuación De los dos junglas Realmente, Aitor Porque Ni Kazi se está destacando tanto Y ahora como ya Kronik tiene esa forma roja Pues ya dispone de ese no-cap Dispone de más CC Que el propio Kha'Zix Con lo cual El daño ya sabemos que De Kain es absurdo Y también esa supervivencia Porque Se puede volver invisible Kha'Zix Pero en cambio Kain Se puede meter dentro de tu cuerpo Aguantar un poquito Unos segundos el daño Y luego cuando sale Incluso curarse Aquí Kain que se tiene que ir Van a limpiar la visión De cerca de este Baron Nashor Y por ahora Bueno, pues limpiando La línea de medio Poquito a poquito Kailin como podemos ver Ya dispone de ese filo infinito También del fervor Aquí cazaban a Roxas Ojito que sigue girando El silencio que era bastante bueno Para cortar el ulti que tenía Se tira la cua a los pies Consigue escaparle Flasea Ojito Liling Que se acaba La acaba de liar La acaba de liar brutal Liling que se acaba de venir Arribísima Para intentar acabar Con la vida de Chogaz Pero se ha encontrado Con que estaba en el barrio equivocado Y estaban todos los compatriotas De Chogaz Para defenderle El pellejo A su dobleiner Así que acababa Sin morir Chogaz Y acababan con la vida De Liling Son buenas noticias Para Eagles Porque consigues Bueno, pues retrasar Un poquito más a Liling Y conseguir Algo de oro extra tú Pero Ahora mismo tienes un problema Tienes un problema De que Kain es el único que pega Y es cierto Que en su forma ataque Bueno, está bien Que aplique bastante daño Orianna es cierto Que también hace daño Pero Kailin está muy por detrás Respecto a Sivir Y esto es algo que no te puedes permitir Cuando coges una línea ganadora Como es Kailin Morgana El hecho de que Sivir Vaya mejor que tú Puede ser algo bastante preocupante Pero sí Tron Morton Que le está pegando una paliza a Chogaz Llega a Dreyko Uy, le silenciaba muy bien Chogaz Para que Tron Morton No pudiera redirigir la cabra Pero en sí no era suficiente Para salvar su vida Y esto es lo que pasa Dreyko 3-1-6 En el marcador de Sivir Ahí Tron Morton Lo intentaba hacer muy bien El tirarse un poquito para atrás Intentar Esperar el silencio Ojo Kailin Que va a quedabas Le cortaba muy bien Aquí Joaquín el back Y fíjate Fíjate la línea de Bottle Pucheo que hay Sivir Con el mega cañón Con ese bastón de mando Que han buffado al minion Y les va a costar Un poquito más limpiarlo Tienen ese estándar de mando Que ya sabemos Que está de moda Ahora mismo en el League of Legends En el League of Legends Hay como modas De repente es el incensario De repente es el stopwatch De repente es el estándar de mando El Feral Flair Bueno, la Feral Ojalá Ojalá volver No, 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 la Feral no Que vuelva la Yo que sé, tío El caparazón de oro Pero la Feral no O las navajas de Madrid ¿Tú has conocido las navajas de Madrid? Sí, sí, sí Que era un Juan templado Con unas navajas moradas, ¿no? Sí, sí, sí Madre mía Bueno, eso pasó luego a ser La Feral Flair Sí, pero muchísimo después Que cuando te hacían Las navajas de Madrid No había objetos junglas Jungleabas con una armadura de tela Hay cinco potis Y a volar A lo vasco Sí, sí, sí Con el pechito Bueno, pues Bueno, poco a poco ya sabemos, ¿no? Va avanzando el meta Así que, ojito Que venían a la caza Van a cazar a Peritu La onda de choque al aire Que es malísima Pero muy bien Adricu Que se va hacia adelante Ojito cae en Kroni Que puede estar en problemas Le quieren explotar la marca De Brown No lo consiguen Brown que tiene que proteger A sus compañeros Llega Tron Morton Podría usar la cabra Ahí viene la cabra Consigue el knock-up Sobre una persona Van a acabar con la vida de Roxas Y aquí Owls Que pega un puñetazo en la mesa Y quiere buscar más kills Quiere buscar más torretas Y por ahora la partida Que la tienen bastante, bastante cogida Podrían incluso buscar Ese Baron Nashor No lo sé Aitor, ¿eh? Podrían buscarlo Pero ya que hay dos integrantes muertos Y a Roxas Le queda 27 segundos Pero prefieren buscar el inhibidor Sin inhibidor yo creo que ahora En estos momentos de la partida Puede ser más valioso Pero sí, podrían buscar ese Baron Nashor La teamfight ha sido muy buena Por parte de Owls Ya que han conseguido acabar Con la vida de Peritu En cuanto la han visto Desposicionado Han sabido coordinarse Adricu ha dicho R Y vamos todos hacia adelante Todos han estado de acuerdo Todos se han coordinado a perfección Peritu que fallaba Usando de choque Lamentablemente Y no podía frenar siquiera El avance por parte de Owls También creo que hubiera muerto igual Pero habría hecho algo de daño Pues para mitigar un poquito El ataque por parte de los búhos De la Politécnica Ojito que viene Lillin Para acabar con la vida de Katarina Muchísimo daño también Encima de Morgana El hechizo oscuro Perfecto también Con los grilletes del alma Lillin que puede morir Lillin que te has venido arriba Amigo Y acabas de bajar contra el suelo De forma espectacular Kill para Chogaz Y como te iba comentando antes Lo que destacaría De la jugada anterior de Owls Ha sido la inteligencia Que ha tenido Tron Morton En esta pelea Parece que ha aprendido la lección Y ha dicho No voy a tirar la cabra No voy a tirar la cabra Chogaz ha gastado el silencio Y ha dicho Pues ahora te vas a tragar la cabra Ahora sí Hasta los cuernos Exacto Ojito que se van a encontrar aquí El jungler y el support Llega Adricu Adricu que le va a respetar la marca Ojito la W Para meter el nocap hacia arriba También lleva a Roxas Podría estar en problemas El pobre de Brown Llega la cabra Vamos a ver si la consigue parar La estampa y no El que sí que está en problemas Es Chronic Que va a acabar cayendo Ojito y todo La onda de choque es muy buena La onda de choque Que conseguía acabar con la vida de Adricu También atrapaba a Brown Por ahora es un 3 por 2 A favor del equipo de Eagles Que tienen muchas cosas que decir Ojito que Electronic Puede ser el siguiente Doble kill para Serif de Piltover Y podrían hacer este varón No hay muy poquitos integrantes Es jugártela demasiado Está Joaquín por la zona Ojito que quiere cazar una Kaylin Rica, rica, rica Merienda para el nivel Un ojito que ahora se gira por Morgana Morgana que se iba en el último momento O sea, la cuerda huida del Pokémon Aquí tenemos la replay De lo que ha ocurrido Adricu que aplicaba muchísimo Daño con esta Sivir Como podemos ver De hecho Roxas Bueno, que hacía un fantástico trabajo Con este Chogaz Aunque se quedaba luego muy vendido Brutal la paliza Que le aplicaba a Tron Morton Que se venía muy arriba Y acababa muriéndolo La onda de choque que era perfecta Por parte de esta Oriana Aunque bueno, Joaquín que pega muchísimo También se llevaba la vida De la chica con la bola Esta Oriana Ahí está Pues finalmente Mataban a Brown con una Q La replay que no nos daba tiempo más Pero bueno Pues nada Mientras tanto El equipo de Owls Que parece que está Llevándose este dragón de montaña Ahí está Son tres dragones para ellos El próximo que va a salir Que es de montaña también Y si la partida se alarga Puede ser muy beneficioso Yo creo para los Owls Sabemos que Katarina Bueno Es un campeón Que escala muy muy bien El segundo de Kha'Zix A lo mejor Bueno pues pierde un poquito Sobre todo en las teamfights Es un campeón Con el que es muy difícil trabajar Ya que siempre intentas buscar Que el objetivo esté aislado Para maximizar el daño con tu Q Sin embargo Kai Por el hecho de estar en una teamfight Tampoco pierde utilidad De hecho igual puede hasta ganar Porque puede ganar mucho tiempo Con su habilidad definitiva Sin embargo Kha'Zix puede tener más problemas Pero por otro lado Tiene esos tres dragones Va a salir otro de montaña Y si después consiguieran el ancestral El power up Que pueden conseguir los búhos Puede ser muy muy grande Por ahora tres objetos para Sivir Tres objetos para Killin Que con esa doble kill Ha conseguido igualarse un poquito Ojito que viene la cabra Por parte de Tromorton Atrapa a Kaylin Se mete en medio de Thor Joaquín Pero vaya DLC Que le acaba de cara a la libélula Mira Lilin en medio de Thor Que se metía con el destello Acababan con la vida de Kaylin Mucho daño también Encima de Khronix Puede acabar muerto Está pegando de gratis A DQ Alguien tiene que parar Esa Sivir Khronix que puede morirse Que da un suspiro de vida Ojito que aún así Conseguía defenderse de Lilin Pero el puxeo de Owls Que va a venir por la calle central Ojito que viene el puxeo de Owls Como tú comentabas Aitor La diferencia no lo que es Absolutamente abismal por ahora Deberían de tardar mucho En recuperarse el equipo de Eagles A no ser que les hagan Dos o tres teamfights bien seguidas Por ahora Tromorton y compañía Que van a puxear esta línea superior Y la partida que poco a poco Se está descantando Por el equipo de Owls Y tiene mucho que ver Con esa Katarina Que aunque está siendo focuseada Aunque es fácil de Por así decirlo Cuntear Que ya sea un silencio Le cortas la ulti Etcétera Les está costando bastante Por ahora Sivir Que cada vez va pegando mucho más Fíjate Tiene bailarina espectral Tiene también Ese Es esencia Ojito Khronix Que lo pillaban a Aitor Lo pillaban y lo mataban Del todo Khronix que se venía muy arriba Pensaba que a lo mejor Quedaban tan solo un par de integrantes De Owls Pero baiteaban muy bien Y veo a Eagles Un poco a la desesperada Entendiendo rascar kill Desde donde sea Pero ojito Que con la muerte de Kane El jungla no está disponible Por Roxas Se lo podría robar Y podría ser Baron Nashor para Owls Pero ojito Que Chogas lo puede robar Que troleada Metiendo con la piña Vaya troleada Que se acaba de marcar El equipo de Eagles A ver cómo sale Chogas de ahí Ahora la fisura glacial Que es buena Landa de choque Consigue atrapar a Lillin Bastante daño Encima del B-Leader Del equipo de Owls Pero que sale vivo de la zona Acaban con Roxas Que estaban pegándose Con él en el cráter de Nashor En otra guerra Completamente distinta Van a seguir con el Baron Nashor Lo ve un poco locura esto Ojito que eso Le podría salir muy mal Posele que buscaba Meter la cárcel Veamos que Lillin ¡Oh! Se le acaba quedando Kha'Zix finalmente Lo podría haber robado Kha'Zix Eagles Que mete la troleada De su vida Eagles Que no se puede permitir Esto en la final De University De conferencias Vaya troleada Por parte de Kaylin Al meter en el pit Del Baron Al pobre de Chogas Roxas Que se ha visto en un problema Que no sabía cómo salir Y aquí Que el Baron Nashor Finalmente se le va a quedar El equipo de Owls Vaya troleada De Kaylin Es que Cuando ha entrado Chogas No, no Pero es que Le ha pegado el básico Kaylin a la piña Claro Es que Yo estaba pendiente del Nashor Tú te has fijado muy bien Pero yo no había visto Que Kaylin le había pegado el básico Yo he pensado Cuando Chogas ha entrado He dicho Ah, pues habrá sido Kha'Zix Que le ha dado a la piña Y ha vuelto con un salto O con el flash O algo así Para meter a Chogas dentro Y que no lo pueda robar Pero si ha sido Kaylin Pues no sé Estoy completamente desconocado Yo creo que ha ido Kha'Zix Para moverse Y sin querer Le ha dado a la piña A mí me ha pasado alguna vez Pero claro No es lo mismo que te pase En una normal random Con tus colegas de Twitter Que te pase aquí En la final de la conferencia Te has comido un garrón De la gran flauta Es espectacular Bueno, se lo has hecho comer A tu compañero No, no, sí, sí Así que Bueno, pues vamos a ver Cómo consigues salir de esta Eagles Que por ahora Están en serios problemas Un poquito a Tron Morton Que podría llevarse en cualquier momento De la vida de Perito Ya sabemos que pega muchísimo Y de hecho aquí Kronik Que va a ayudar a defender Este minión potenciado Que encima tiene El estandarte de mando Y encima también El buffo del varón Kronik que se tira hacia adelante Ojito que podría salir Muy mal parado Tron Morton que llama a la cabra Tron Morton que la podría estampar Que se tiene que tirar Hacia detrás Ojito lo levanta Kronik Kronik que se mete dentro De Tron Morton Mientras tanto Aitor Ojito que podría acabar muriendo Kronik que se queda Un suspiro de vida Tienen que intentar huir por la pared Mientras tanto Lilin Haciendo de la suya Se acaba con la vida de Katarina También con la vida de Oriana Vaya pelea de Lilin perfecta A punto de caer Caín también La rendención Que no llega de tiempo Para salvar al millenar de los Wals Ojito que puede ser el final Para las Águilas Pueden poner en 1-0 Los chicos de la Politécnica de Cataluña Vamos a ver que es lo que ocurre No creo que tengan De finales suficientes Tan solo quedan tanto Kain Como Postele Así que vamos a ver Que es lo que pasa Debería ser el primer punto Para los chicos de OVS De nadie Bueno, bueno Partida Primera partida Posiblemente sea para los chicos de OVS Como tú comentabas Kronik acaba muriendo Y aquí a Derikul Lo único que tiene que hacer Junto con Kronmorto y compañía Es pegarle al Nexo Primera partida Para el equipo de OVS Sí, los OVS De la Universidad Politécnica de Cataluña Que aseguran ese primer 1-0 Recordamos que es un encuentro Al mejor de tres Así que los OVS Ahora están tan solo A un pasito De proclamarse Los campeones De esa conferencia Aqua Y representar A dicha conferencia En esa Final Four En ese evento final Que ya va a ser la lucha Por el premio final Por ser la mejor universidad De League of Legends Aquí en la Universidad Por otro lado Vamos a ver cómo lo plantean Los Eagles Porque sobre todo Al principio de la partida Les he visto contestar Bastante bien A las jugadas Que planteaba El equipo de UL Sobre todo He visto a Kane Muy muy atento A buscar el countergang De donde aparecía Kha'Zix Y siempre conseguían Acabar con la vida de Kha'Zix Kane empezaba muy bien La partida Oriana también se llevaba Alguna kill Y conseguía frenar Bastante bien a Lilin Pero después Katarina se ha salido De los márgenes Sí, en cuanto a Katarina De hecho hay un momento En la partida Si no me equivoco En el que iba 7-1 El cual ya era Un completo descontrol Y a la hora de engagear Era muy difícil Focusear a uno solo Ya que Joaquín Se tiraba a Kha'Zix A la cabeza Conseguían Deletearlo Pero bueno Luego llega Katarina Con muchísimas espadas Dando vueltas Y acaban con tu vida Así que Primera victoria para Oles Bastante Bastante Bien jugado Diría Con mucha calma Con mucha concentración El equipo de Eagles A lo mejor un poquito nerviosos Veamos si se pueden llevar La siguiente partida Por el 1-1 O finalmente El día de hoy se acabaría Así que nosotros Saitor Vamos a pegar una pequeña pausita De cuanto apenas Unos 3 minutillos 4 minutillos Y volvemos Gracias En cuanto a los jugadores Preparen la siguiente partida Estaremos con vosotros chicos Así que nos vemos en nada Con el siguiente encuentro Hasta ahora Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los procesadores de Intel Core 8 generación deliveren un aumento de 40% de performance sobre nuestra primera generación y un aumento de dos veces sobre sistemas que son 5 o más años. Gracias por ver el video. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo lo intentan contrarrestar los Eagles. Bueno, pues es lo que tiene, ¿no? De los Owls fue como... Creo que los búhos tienen mucho que decir, lo están demostrando. Pues sí, vamos a ver qué es lo que ocurre en la siguiente partida. Y la eterna pregunta, y también se lo lanzó al chat. Es cierto que Lillín hay veces que se le ha ido la flapa espectacular y ha dicho, yo contra 4. Sí, sí, no, no, sí, sí. Y casi le salía bien, pero no. Entonces, Lillín se ha fedeado y ha sido muy útil para su equipo a pesar de las pasadas de frenada de Hamilton que ha tenido a veces. Entonces, ¿crees que Eagles baneará a Katarina? No sabría decírtelo. O sea, no sabría si lo van a banear. La verdad es que sí que durante toda la... Durante toda la Universidad, sí que se tenía miedo, ¿no? Esa Katarina de Lillín. Pero no sé si podría ser un ban tan importante como para quitárselo encima. Porque más el meta como está ahora, que está un poquito loco después de este último parche. Lo que no me extraña es que no hemos visto ningún tipo de Katarina. Hay primero de Katarina de LeBlanc. Así que a lo mejor la podríamos ver como final. No lo sé, posiblemente pasemos al último draft del día de hoy. O, por el contrario, sería la penúltima partida. Así que el día de hoy, este mejor de 3, por si la gente se piensa que es mejor de 5 o algo. Mejor de 3. Ya sería el fin de toda la conferencia de Aqua. Porque hemos tenido esta mañana Clash Royale. Hemos tenido esta tarde a media mañana ese Hearthstone. A la hora de comer. Más o menos. Y ahora, pues acabamos con League of Legends. De hecho, si no me equivoco, no recuerdo quién ha ganado en Hearthstone ahora mismo de cabecilla. Pero en… Bueno, nuestro compañero Buffo nos lo puede decir. Sí, ahora Buffo nos lo escribirá. Buffo, tío. Nuestro realizador Buffo, tío. Pero en Clash Royale se imponían los dragones de la Universidad Autónoma de Barcelona. Son los que conseguían llevarse el gato a lo hago a finalmente imponer. Además, ganaban la final con un contundente 3-0 frente a los stacks de la Universidad de Vic. Así que recordamos que felicitaciones para los dragones por llevarse el título de ganadores de la conferencia con Clash Royale. Y resta ver qué es lo que ocurre en League of Legends. Vamos a ver quién es el ganador. Como tú decías, Owls, que está a un pasito de llevárselo. Teniendo en cuenta cómo ha empezado la primera partida, parecía que estaban ahí. Se igualaban bastante las tornas. Pero finalmente los Owls, que gracias a Katarina, como ya hemos dicho reiteradas veces, se salía de los márgenes y conseguía reventar la partida. Sobre todo un factor bastante importante yo creo que ha sido también, sobre todo a las veces que se ha movido junto a Kha'Zix para buscar kills en la caña inferior. Le ha dado mucho aire a Sivir, sobre todo contra una Kaelin que es muy agobiante en línea. Entonces en el momento en el que te apoyan lo suficiente como para que puedas salir por delante de una Kaelin en línea, quieres la partida hecha. Bueno, veo mucho por el chat, porque he visto por lo menos bastante que no baneen al Shen de Tron Morton, si no me equivoco. Es muy buen jugador de Shen. Bueno, de hecho se lo han baneado en la partida anterior. Se lo han baneado, sí. Así que, ojito. Me has dejado bodo, tío. No, no, yo mientras lo sueltes y algún día te despidan, yo confío en ello, así que mandar un correo si... No, pero lo he dicho, que ya sabemos que es un buen jugador de Shen, así que a lo mejor lo podríamos ver incluso en la partida de ahora. Aunque si quiere asegurarse la línea, lo mejor yo creo que es baneárselo. Aunque ya lo hemos visto que con este orb tampoco lo ha hecho nada mal. Bueno, a ver. En las teamfights ya cumplió su función, pero en línea la he visto un poco flojo. Porque te han dado un gankeo en los primeros minutos con el que han conseguido llevarse la vida de Chogaz, pero aún así has seguido perdiéndolo uno contra uno. Te has llevado una asistencia, has sacado ventaja en minions, has conseguido que gaste el teleport para volver a línea, pero aún así Chogaz te ha gaudo ganando en farmeo. Bueno, en las teamfights se lo ha marcado muy bien con las cabras, ha sido muy inteligente porque ha tirado una cabra, Chogaz le ha silenciado y Tron Morton ha dicho ya no más. Y después ha esperado que Chogaz gastara el silencio para tirar cada una de sus cabras. Así que ha jugado muy bien con la cabeza, muy inteligente el top laner de los boss. Así que vamos a ver qué es lo que puede aparecer esta partida, por su parte. Bueno, pues nosotros que estamos a la espera de ver esta fase de Pixivans, que supongo que nada, debería de dar comienzo. Está retrasado un poquito más de lo normal, pero bueno. Pues aquí los chicos de la Universidad de Owls y la Universidad de Eagles, que está ya en el evento presencial. Hombre, nos está viendo un jugador ahí, ¿qué pasa? Un saludo para todos los de la Universidad, Aitor. Sí, como tú dices, un saludo para todos los integrantes que estáis allí en la Universidad Pompeo Fabra disfrutando de estas finales de la conferencia ACU en directo. Quiero mandarlo. Es que me da rabia porque no puedo estar allí casteando con todos vosotros y teneros delante para jugar un poquito con el público, que es algo que siempre mola. Así que me gustaría que todos mandárais un grito de fuerza para los dos equipos, tanto para los Owls como para estos Eagles de la Universidad de Chirona. Para que se alcen con el 1-1 o si os gustan los Alls, para que pongan ese 2-0 en el marcador. Así que muchísima suerte a los dos equipos desde aquí, desde Gamelan Valencia. Porque recordad que estamos casteando desde Gamelan, el centro comercial Arena Multiespacio, en el que podéis venir a jugar, lo queréis totalmente... Gratis. Gratis, ¿he oído gratis? Gratis. Gratis. Sí, gratis. Podéis venir a jugar a lo que queráis totalmente gratuito, tanto al ordenador como a las plays o incluso al Smash Bros. Podéis retar a Aitor, al Super Smash o a mí al FIFA. Así que... Oye, no soy tan malo. ¿De qué te ríes? No he jugado al FIFA en mi vida y te daría una paliza, Julio. Luego lo hablamos. Vale. Madre mía, eso cada vez que pongo un chiste a Aitor yo creo que va a ser... Espectacular. Necesario. Quédate con el dedito en el botón, bufó, por si hago algún chistecillo. Me ha dado el ok, o sea que... Pues nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Recordad que ahora estamos en un momento más pausado, esperando a que entremos en ese Pro Draft, para ver cómo empieza esa fase de draft de ambos equipos. Así que... ¿Puedes ponernos alguna sugerencia, alguna dudita por el chat? Recordad que también aceptamos cualquier tipo de feedback sobre el castillo y la retransmisión. Estamos abiertos a escuchar, bueno, pues vuestras opiniones siempre en pos de mejorar. Así que vamos a ver qué nos contáis. Voy a leer un poquito el chat. Dice Roque12, ¿cuándo juega Manier? ¿Manier? Creo que tú no le conoces, pero Manier es un grande. ¿De Uribeciade? Málaga. Brave Suma. Jugador de League of Legends. Yo creo, ahora mismo... Mira, el primero no, porque tengo a mi protegido support de los Skulls, a Barbini, que le quiero mucho. Un saludo para Ángel desde aquí. Pero yo creo que es el segundo mejor de League of Legends que ha pisado nuestra liga universitaria. Un saludito para Manier, no sé si nos estará viendo, pero la verdad es que es un jugador que le tengo muy alta estima. Y en el evento final de la temporada pasada me lo pasé muy bien con él. Pero fuera bromas, fuera anécdotas, porque estamos ya dentro de esta fase de Pixivans. Los Eagles de la Universitat de Girona, que ahora tienen este lado azul. Recordamos que han cambiado de lado. Y los Wolves en la Politécnica de Cataluña, que tienen el lado rojo. Bueno, pues ese es el no, que se va a ir fuera. No quieren ver de ninguna de las maneras al Shen del equipo de Owls. Así que también Sejuani y Cassiopeia, que se van a ir fuera. Miller, que es Cassiopeia, que está muy, muy, muy fuerte. No la quieren dejar abierta. Y Sejuani, que tampoco. Así que veíamos Kha'Zix, más que incluso este tanque, ¿no? Que obviamente a día de hoy es brutal. Y sobre todo a la hora de las teamfights, pues suele estar siempre baneado 100%. Igual que Zack, el moquete. Que pa' mocos los que tengo yo. Que esto lleva un constipado encima, Aitor. Brutal. Sí, tengo que estar... Vives en la farmacia prácticamente, ¿no? Sí, sí. Tengo el bono de puntos ahí. Como si fuera ya... No se ve porque... Pensionario. Nuestro realizador es muy mago de la edición. Pero tienes aquí el gotero, ¿no? Lo cojo así. Así que Catarina también se va fuera, Aitor. Pues sí. Era un poco de esperar. Pero ojito. Porque antes... No. Zowell había baneado el equipo de Ouls. Así que me callo. No sé cuál ha sido el ban en lugar de Catarina en la partida anterior. Estoy intentando acordarme, pero la verdad es que mi memoria no es muy buena. En el brain training la peor parte era la de retentiva. Los reflejos y tal muy bien, pero la memoria... Guau, mira, yo jugaba ese juego y digo, mira, no puedo más. Que salía el señor ese con gafas, ¿no? Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Escúchame, ni falta que hace. Swain. Swain y Brown. Ponte detrás de Brown, ¿no? Ahí está el support para los chicos de Ouls. O a priori debería de ser. Si no es Brown, va a ser Morgana. Sabemos que son los dos supports más priorizados en todas estas semifinales como finales. Y también la de carry, ¿cómo lo es? Caitlyn, Sivir. Ahora mismo todos los hay carries abiertos. Chaya está abierto. Podría aparecer cualquier cosa. Kai'Sa, que también está disponible. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Me apetecía mucho ver una Zoe, pero no va a estar disponible. La tenemos baneada por parte de los búhos. Por otro lado, aparece Caitlyn. Como tú comentabas, en combinación de Brown. Bueno, es que Caitlyn, en combinación de qué, va mal. Nada. De nada, no, no. Es que da igual. Pones un set support y Caitlyn va bien. Quiero decir. Siempre lo comentábamos, ¿no? Que era como el tridente, ¿no? De los AD carries. El que estoy echando un poquito a faltar puede ser ese Ezreal, que lo estoy viendo un poquito más atrás. Caitlyn también está muy desaparecida. Sabemos que desde el último parche ha sido tremendamente afectada. Ha sufrido una serie de cambios en las que, bueno, pues ha bajado totalmente de ser el AD carry más fuerte. A estar un poquito en el escalafón bajo, ¿no? Así que Caitlyn. Jinx, uoh. Que es la dominante. Y Jinx, que yo creo que la primera vez que la vemos aquí en University, por lo menos en estas semifinales. En estas semifinales. Recuerdo que la vimos en una jornada. No sé si fue en las semifinales de ayer o en la jornada pasada. Pero sí recuerdo ver una Jinx bastante reciente. Es posible que... Creo que fue ayer. No solo Q tuya. No, no, no. Yo sé que no juego solo Qs, por favor. Pero... Estoy ya mayor, tío. Yo ya para jugar solo Qs. Yo ya llegué a Diamante una vez y dije... Ya está. Vives del cuento, ¿no? Claro. Ahora alguien me pregunta... Oye, ¿tú qué lo eres? No, yo una vez fui a Diamante. Yo también le digo... Una vez fui a Oro 5. Eso no se dice, hombre. Oye, yo muy orgulloso. Cada uno... Cada uno tiene que poner ese pequeño reto. Si tiene que llegar hasta donde él crea que puede llegar. A ver cuando te pones el reto de dejar el trap. Pero bueno. Vaya, vaya tortazo. Que ahora son ellos los que piquean este Kha'Zix. Si no me equivoco, antes estaba por el lado de Owl. ¡Oh! Nuestro amigo Aurelio. Que aparece en la calle central por parte de los Owls, por parte de Lilin. Así que vamos a ver qué despliegue de medios. Ya sabemos que Lilin es ese tipo de jugador que le gusta ser un travieseta en la calle central. No jugar lo típico. Jugar esos típicos campeones que pueden hacerte el outplay de manera bastante contundente. Y lo que me sigue extrañando en University una y otra vez es que Swain no se banee. Swain está... Quiero decir, hay campeones que están rotos, pero requieren un cierto conocimiento. Pero Swain no. Swain está roto y por existir mata y vive. Entonces, no entiendo por qué no se banea a Swain. Los Eagles que lo han piqueado. A lo mejor es cierto que los Owls han decidido banear por... O darle un poquito de prioridad a los baneos a esos picks de confort que tienen los jugadores de Eagles. Para que no puedan jugar a su juego y tengan... Bueno, pues que teñirse un poquito más al meta, aunque les vaya un poco peor. Sin embargo, ya estamos viendo que Orn se lo quitan de encima. No lo quieren ver en manos de Tron Morton. Así que rectorinar. De hecho, creo que los Owls han baneado exactamente lo mismo. Lo mismo, no sé si. No, tal cual. Lo mismo. De hecho, lo recordamos... Ojo, Grips, que también se va afuera. Pero, un inciso, lo recordábamos durante todas las semifinales. Y también esta fase final. Y también lo recordaba el chat. Hay que banear. Swain, 100% en las partidas. No se lo puedes ceder como primer pick, porque sabes que te van a hacer un auténtico destrozo. Rek'Sai, que va a aparecer en la grieta. Un jungla un poquito más... No tan normal, ¿no? A lo que estamos... Me extraña un poco que aparezca Rek'Sai con Jarvan abierto. Sí, y más porque Jarvan, a día de hoy... Lo estoy viendo. Ojo, tu mente. Ya sudo top. ¿Es sudo top? ¿100%? No, 100% no. ¿Me pones el brazo sobre la mesa? ¿Y juras que va a ser ya su top? No, no creo que sea ya su top. Pero es de los pocos motivos por los que ahora se me viene a la mente que han decidido priorizar una Rek'Sai antes que un Jarvan, por ejemplo. Es cierto que no tienes Galio, entonces el combo de Cataclismo más entrada heroica de Galio pues pierde un poco. Pero Jarvan, al fin y al cabo, es un jungla que se vale mucho por sí mismo, es muy independiente. Tampoco depende de que tengas una composición muy clara para ser útil. Jarvan es como Kelly, ¿no? Puede encajar en todo. Bueno, nos mandamos unas fotillos también por parte de los chicos de University, viendo como los dos equipos hace unas escasas horas preparaban las estrategias, ¿no? No sé si te has visto esa foto y Thor, pero con lo cual también te digo, si cambias… ¡Uh! Irelia, la nueva Irelia tenemos. Vamos, mira, tenemos la nueva Irelia. Te voy a decir que si cambias a Aurelion por Galio y cambias a Rek'Sai por Harvan, tienes una setup buenísima. También te digo, Rek'Sai puede funcionar. Es cierto que Jarvan ahora mismo está en unos puntos… Le hemos visto un poco más por encima, ¿no? Ha aparecido con Saxe, Juan y Jarvan, era ese tridente de junglas. Gragas, que también estaba disponible, pero han decidido no piquearlo. Rek'Sai es esa jungla, es esa jungla que hace un tiempo aparecía sí o sí en la mayoría de las partidas. Picoban, 100%. Exacto. Después baja un poquito, pero tampoco es un campeón que digas, es inviable. No, para nada. Es un campeón que lo puedes jugar perfectamente. Y además tiene mucha capacidad para ser útil en las teamfights con ese golpe que hace al salir de la tierra, que es muy, muy útil para sus compañeros. Así que puede funcionar a la perfección con la composición de Owls, que yo creo que tiene una teamfight bastante fuerte porque tienen mucho daño de área, que puede llegar por parte de Aurelion Sol. Así que si Rek'Sai y Brown consiguen con esa fisura glacial y ese levantar, mantenerlos quietos durante un momento, Aurelion Sol puede hacer un destrozo espectacular. Sin contar todo lo que puedan hacer Killing y Irelia, por supuesto. A mí me gusta muchísimo la composición de Owls, Aitor, por el espejo del cc tan grande que tiene en área. Tened en cuenta que tienen Rek'Sai, tienen Aurelion Sol. Y a la hora de que Irelia meta una habilidad definitiva buena, los va a tener como muy juntos en una especie de… Bueno, no es un círculo, obviamente. Es una… digamos la figura de una flecha, que es así. Entonces lo va a tener como muy concentrados a todos, en cual Aurelion Sol va a poder explotar con todo el daño que tiene de burst, o incluso las bolas girando. Y también Rek'Sai, pues, bueno, ya sabemos lo que es. Túnel, salgo desde la tierra, no capo hacia arriba, muchísimo daño, muchísimo daño. Y Killing, pues, mientras tanto, molestando. Y el incrementable de Brown también está disponible, así que… Por parte del equipo de Eagles, yo creo que tienen un early game que en la botlane a priori deberían de perderlo, porque ya sabemos que Jinx, en los primeros niveles, tradeando no es muy buena. Va a optar, obviamente, por ese escudo de Doran, para tener un poquito más de protección frente al Jarras, que le puede llegar a aplicar a esa Killing. Lulu sí que va a tener esa protección, el incensario ardiente va a estar seguramente como primer objeto, pero Lulu encima es una persona que es muy pesado. Es muy pesado, porque te levanta la vida, que si el escudo, que si la polimorfia… Si consigue Kha'Zix priorizar un poquito más esa botlane, más teniendo en cuenta la polimorfia de Lulu, pueden llegar a lo mejor incluso a matar en la línea de abajo, pero si no gankea mucho Kha'Zix, no debería de ganar la botlane Jinx a priori. A mí me gusta más el equipo de Eagles, porque, sí, en esta partida sí, porque los Wolves es cierto que pueden dar… Es que me parece muy freestyle el equipo de Wolves. Un Aurelion Sol, bueno, puede funcionar bien con la composición que tienes, sí. Una Irelia, sabemos que la nueva Irelia es muy independiente por sí misma, así que la puedes meter en muchos sitios, teniendo en cuenta que, bueno, tienes un support tanque, que tienes una Rek'Sai que se supone que va a ir en su faceta más tanque para intentar aguantar y suplir tu falta de tanqueo, puedes jugarla. Pero así me parece demasiado freestyle. Sin embargo, los Eagles me parece que tienen un muy buen equipo. Para empezar, tienen Swain, que eso es un puto a favor. Lo tengas en la competición que lo tengas. Por otro lado, tienes Jinx Lulu, que yo creo que para enfrentarte a una línea de Kha'Zix, dentro de los AD carries que funcionan mal contra Kha'Zix en línea… Y que le pueda aguantar un poquito más, ¿no? Sí. Dentro de los que van mal en línea contra Kha'Zix, o sea, todos menos Kha'Zix… No, 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 la cosa es aún así. ¿Quién puede con Shun Norris? Shun Norris, ¿no? Pues con Kha'Zix igual. O Dios. Exacto, exacto. Dentro de todo ese abanico de AD carries, pues yo creo que Jinx es de las mejores opciones que puedes escoger. Además, si tienes una Lululado, estás apuntando a una composición de hiper carry que puede funcionar muy bien. Y además, Kha'Zix me parece muy buen pick contra la composición de goals, porque Aurelion Sol es un objetivo muy, muy fácil de atrapar. Y Irelia, en combinación con Chogaz, puede ser muy fácil también de matar, porque Chogaz, si levanta con los pinchos a Irelia, a Kha'Zix ilumina los ojos. Se ilumina los ojos y dice, esta es la mía. No, no, ahí lo comentábamos, ¿no? Como la partida anterior, que Aurelion Sol era una Oriana, la que iba contra Kha'Zix, y la pasaba realmente mal. Como movilidad solo tenía ese destello, o incluso la W para ganar un extra de velocidad, pero como tú has comentado, Aitor, Aurelion Sol no tiene más que… Depende de su destello. Sí, así es, depende de su destello, así que va a ser la única herramienta que tenga. Además, Swain sabemos que es un campeón que te puede aplicar CC desde una distancia bastante grande. Entonces, podría llegar el CC de Swain, en combinación con un ganqueo de Kha'Zix, podría ser mortal para Aurelion Sol. Y además, Aurelion Sol es un campeón que si empieza mal la partida, le cuesta mucho reengancharse. Entonces, quizá esto podría ser un punto por donde puedes intentar atacar a los chicos de la Politécnica de Cataluña. Vamos a ver cómo lo plantean los Eagles. Pero yo viendo las composiciones, sin tener en cuenta el resultado anterior, me decantaría para los chicos de la Universidad de Girona. Bueno, pues veamos quién se lleva esto. A priori deberían de quedar unos 3-4 minutillos aproximadamente para que empiece la partida. Sobre todo, agradecer a nuestros patrocinadores porque podría llegar a ser la última partida del día de hoy. Tanto a Riot, a Ecisa, Oven, HP, Intel. Y a Riot Games. Esto posible, obviamente. Y a Nvidia. Nvidia. También. No sé si has visto el chat. No. Pues mira, mira. Espectacular. Espectacular. Bueno, parece que alguien te quiere, ¿no? Desde ahí. Un saludito de aquí a Pepe Man. Bueno, pues llegan los fans de de nadie al chat de Twitch. Recordad que, bueno, mientras empieza la partida, que nada, quedará un minutito escaso para que entremos dentro de la grie del invocador para ver lo que sería, o no, la última partida de las finales de la conferencia Aqua. Yo no solo de Diego Plein, sino total. Con eso llegaría el fin de la deportividad electrónica en el evento. Así que vamos a ver lo que es lo que pasa. Os recordamos que agradeceríamos encarecidamente que le deis al botón de follow en Twitch para enteraros de las próximas retransmisiones. Recordados que aún quedan tres finales de conferencia más que vamos a repetir, bueno, a repetir, no, a disfrutar a lo largo de las tres semanas siguientes. Tenéis nuestros tuyos aquí debajo también para dedicarnos todo el feedback posible. He visto a alguien por ahí que se molestaban hacernos el feedback. Ahora no recuerdo cómo se llamaba por el chat de Twitch, lo he visto así de pasada. Nubulito. Nubulito. Bueno, pues gracias, Nubulito, por esforzarte. Pero como ya sabemos que el chat de Twitch es muy efímero, pues también nos lo podéis dejar por ahí por Twitter, arroba hitortribal, como habéis visto en pantalla, y arroba de nadie barra baja a Miquel para mi compañero. Y también le podéis dar al botón de follow a la competición de University, arroba university barra baja es para enteraros de todo lo que ocurre en los tres juegos, en los eventos, en los sorteos que hacemos, porque son muchos y podéis estar atentos de cómo se vive la élite universitaria aquí en España. Así que dicho esto, nos queda. Y aparte también, aparte de dar el botón de follow, también podéis dar el botón de suscribirse en Twitch, el cual tenemos muchos premios preparados para la gente que se suscriba a Twitch Prime. Sorteos exclusivos, sorteo de viaje a la gran final, contenido exclusivo, iconos exclusivos. Y además, si llegamos a esa cifra de 25 subs, bueno, pues 100 euritos. Y si ya llegamos a 75, que sería una auténtica locura, pues 200 euros entre todos los suscriptores al canal de University. Pero yo creo que es lo que te comentamos siempre, Aitor, que no es el dinerito, sino ese viaje a la gran final en el que vamos a estar todos los equipos que se clasifiquen, obviamente, de finales de conferencia. Y también nosotros estaremos por ahí. Pues nada, vamos a ver qué es lo que ocurre en ese evento final. Mientras tanto, bueno, pues me dedico un poquito a leer el chat para atender vuestras dudas y sugerencias. Y nos dice Mister Aceituno. Me encanta tu nombre. Mira, espera, espera. Uy, tenemos una replay. No, entramos ya dentro de la partida. Ahora te resuelvo la duda. ¿Qué partido tenemos de nadie? Lo sigues de Giron Aitor contra los Owls de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ahí está. Pues Mister Aceituno nos comentaba qué si teníamos pensado incluir CSGO en la liga universitaria. Pues en estos momentos, que yo sepa, no. No hay planes de introducir CSGO para esta temporada. Mira, ojito, que parece que intentan leer el invade. Pero estamos abiertos a todo tipo de sugerencias, Mister Aceituno. Así que eres libre de escribirnos un correo en University. Y atenderemos vuestras sugerencias. De hecho, hace un tiempo, un chico me dijo oye, yo quiero hacer StarCraft para el año que viene aquí en University, que es un juego que me encanta. Y ya sabemos que StarCraft tiene una comunidad no muy grande, a lo mejor no tanto como la de League of Legends, desde luego. Pero sabemos que es muy intensa la comunidad que tiene. Entonces yo le dije, oye, escríbenos. Se juntaron unos cuantos, hicieron piña. Y oye, podemos barajar la posibilidad de traer a StarCraft a nuestra liga si existe lo suficiente gente como para llenar nuestras plazas. Así que, dicho esto, empezamos ya la partida. Intentaban leer el invade. Pero nada, los chicos de Eagles que, bueno, pues optaban por esa estrategia de obertura de cinco puntas con la que simplemente cubrían todas las entradas de su jungla y no ocurría nada fuera de lo normal. Sí, bueno, la verdad, un comienzo bastante estándar. Por ahora aquí, Reines, que va, como comentábamos, llevaba esa Jinx que, lo que comentábamos, era a lo mejor el pick mejor para jugar contra esa Kaylin. Podría llegar a molestar incluso un poquito más con los cohetes, pero lo que te digo, Kaylin a día de hoy pues es la de Karré más fuerte y yo creo que es indiscutible. Así que Kronik con este Katix, en la partida anterior lo llevaba Joaquín y Joaquín está detrás de ir con Rek'Sai. Vamos a ver qué tal le funciona a esta Rek'Sai. Por otro lado, me extraño un poquito, o es muy confiada a esta Jinx, por empezar con la espada de Doran. Contra una Kaylin, es algo que te lo estás jugando un poco. Es cierto que tienes la protección y el sustain de Lulu, pero aún así es jugártelo un poco. Tú estás apuntando a llegar a fases más tardías de la partida con esta Jinx. Ahora mismo en early, pues tampoco esperas demasiado, no esperas ganar línea, a no ser que estén planeando que Kronik se pase muy prontito por la Kaylin inferior. Bueno, pues la Universidad de Owls, que debería de jugar lo máximo agresivo posible y más viendo que, como tú comentabas, esa Jinx iba con la espada de Doran, no va a tener tanto aguante frente a los ataques básicos de la tiradora de Pilto Uber, así que, pues poquito a poco, irán pusheando, irán ganando la línea y volver a ventaja en minions como es normal. A lo mejor debería de perder algún minion bajo torre si lo hace bien, ¿no? Ahí está, 2-12-12. Perfecto, Jinx. ¡12-12 minions! ¡Qué bien formean nuestro Lord Raynex! ¡Ojito que viene Kronik por la calle central! Pero nada, está de paseo, de visita. Lilin, que ya vemos que aún está Aurelion Sol intentaba harasear todo lo que podía este perito, pero sus reservas de mana que ya eran bastante bajas. Así que vamos a ver. Este Aurelion Sol, que además va con Ignite, muy, muy agresivo este Lilin, y tampoco tiene el Spellbook, así que no va a poder cambiar ese hechizo por nada del bundó. Este toco un cleanse tampoco te reventa en esta partida, porque el único CC que a lo mejor te podrías limpiar es el de Swain o las trampas de Jinx, pero vamos, no creo yo que Aurelion Sol caiga en las trampas de Jinx así como así, o al menos no de manera que le llevaría a la muerte. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, corrupción para él, sin embargo. Sí, pues bueno, poquito a poquito Chogaz que va puseando. Sabemos que los primeros niveles de Chogaz son bastante buenos, aunque si te comes un gan que hoy te gastan el destello, eres un monstruo de carne con patas, ¿no? Que te cuesta muchísimo aguantar la línea, ya que tienes que estar muy pendiente de que no te ganquen. Por ahora, el alia inferior, como es de normal, sigue ganando esa Kayle y línea, sigue pokeando poquito a poquito. Y os digo que viene Joaquín, ¿eh? Viene Joaquín, el tiburón, y se quede adelante. Le gastan el destello a Jinx, un hito que usa la W para defenderse. También las trampas. No va a continuar la acción. Kayling, que salía, perdón, un poquito perjudicada. Aquí Roxas con el intercambio frente a Tron Mordón. El mordisco invernal que conectaba. Pero bueno, no va a llegar la sangre al río Aitor, por lo menos por ahora. Y sí que le quemaban el destello a Jinx, cosa que es muy buena señal. Sí, le gastaban ese destello a Jinx. También el curar, que lo utilizaba para salvar a su support. Y además, postele, que también tenía que utilizar el destello. Así que es muy productivo el gankeo de este Joaquín. Es cierto que no conseguía sacar ninguna kill, pero oye, tirar un túnel y cambiarlo por tres y dos de invocador, yo lo firmo todas las veces que sea. Mayor favorito de los comentaristas. Mojaos un poco. Ya lo hemos dicho. Yo no me quedo con la Universidad de Owls. Ya lo hemos dicho antes. Ah, tú lo dices con los Owls. Yo en esta partida, en esta partida, con los Seagulls. En global, me gustan más los Owls. A mí también. Después del espectáculo que dieron ayer frente a los Stallions, pienso que ganaron bastante, bastante bien. Por lo menos con muy buena cabeza y aprovechando bastante las ventajas. Así que yo me quedo con los Owls. Bueno, y de mucho lo hemos dicho incluso al principio del streaming. Sí, lo hemos dicho varias veces ya, pero en esta partida en concreto, a mí me gustaba un poquito más la composición de los Seagulls. La de los Owls me parece un poco freestyle. Teniendo a Swain aquí no le gusta, ¿no? Hombre, claro. Sabemos que Swain ahora mismo es un must. Y mientras tanto vemos a Lillin castigando todo lo que pueda este Kronik. Ahí está. Ojito que Kha'Zix se encara contra él. Igual Lillin ha especado demasiado. Utiliza el Ignite. Flasea Perito. Se la quiere llevar. Vamos a ver qué pasa. ¡Oh! ¡Le acaba cortando el salto! Pero al final se la acaba llevando Kha'Zix. Joaquín que lo hacía espectacular para salvarle la vida a su milenar. Está llegando Tramorton en el apoyo. Pueden acabar con la vida de Perito. Vaya paliza que le acaba de caer. Es que él para Joaquín. Se pone 2-0 en el marcador. Ojito que Roxas también sale mal parado de la pelea. Buen trabajo por parte de los Souls salvando los muebles. Estoy flipando con lo que acaba de hacer Joaquín. Le ha leído el salto a Kha'Zix. Sí, sí, sí. Brutal. Kha'Zix tenía que utilizar aún así el destello para acabar con la vida de Lillin. Y qué pena que se la ha llevado porque había sido precioso. Muchos hechizos de invocador aquí gastados en esta acción. Pero bueno, por lo menos a Souls parece que le ha salido bastante, bastante rentable. Se llevaba una kill más de ventaja. Y ojito que tenemos la replay. Tenemos la replay. Ahí está. Fíjate. Kronik aquí llevándose el picuchillo. Llegaba Lillin para molestarlo un poquito. Le clavaba el stun. Poco a poco los orbes de Aurelion que iban haciendo bastante, bastante daño. Aquí Lillin en problemas. Tenía que intentar escapar de alguna forma. Le caía el higite encima. Y además llegaba Joaquín para salvarle los muebles a su compañero. Brutal el salto. Aunque sí que se acaba llevando la kill del propio Aurelion. Por ahora Reinex que tiene que aguantar el pokeo de Adryku. Pero lo que tú comentas. Brutal lo que ha hecho aquí el jungla. Pues si Joaquín la verdad que está que se sale con esta Rek'Sai. Si siga así toda la partida. Podría ser un aliado muy fuerte para los chicos de la Politécnica. Aparece Lillin por la caña inferior para generar un poquito de presión. También estaba Joaquín. Ojito que pueden buscar el dive. La polimorcia que llegaba encima de Joaquín. Pero atrapan a Postele. Vaya paliza que le acaba de caer a Lulú. Pobrecita. Le acaban de borrar del juego. Le acaban de subir el precio en la tienda. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre por ahora. Owls dominando los primeros minutos de la partida. Es lo que tienen que hacer. Sí. De hecho la primera torreta que podría caer a manos de los chicos universitarios de Owls. Poco a poco que va bajándole la vida el stun de Tron Morton. Perdón. Que no conecta. Aquí la Q de Roxas. Ojito que podría estar en problemas. Ojito que se lo puede comer. Se lo puede comer el botadillo. El parry. El buen flash ahí. Ojito que tiene habilidad definitiva al aire. No entiendo que acaba de hacer Tron Morton. Se lo come. Se lo come para merendar. Brutal aquí. Roxas ganándole otra vez la línea a Tron Morton. Y aquí el dragón de tierra que debería de caer a manos de los chicos de Owls. Esto es bastante malo para Owls. Es cierto que en la botlane y en la jungla están consiguiendo muchísima ventaja los búhos. Pero en la calle superior una Irelia está perdiendo uno contra uno contra un Cho'Gath. No es el mejor de los escenarios. Ojito que quieren fiesta a los chicos de Eagles. No le van a dejar que se lleven este dragón de rosita. Reinex está tocadísimo. Llega abajo aquí por el flanco. Perfecto. Está donde tiene que estar. Es omnipresente este chico. Vamos a ver quién se lleva el dragón. Se lo acaban llevando los Owls, los búhos. Puede acabar cayendo Swale. Se lo acaban llevando. Casi es que puede ser el siguiente en la lista negra de los búhos. Tron Morton que sigue la persecución pero no puede darle caza a la libelulita de los Eagles. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Por ahora dos K de oro arriba para los Owls. Además se llevaban ese dragón de montaña. Así que los chicos de la Politécnica muy cómodos por el momento. Veamos los chicos de Eagles cómo pueden remontar esta partida. Por ahora la diferencia en oro que cada vez va siendo más y más lejana por parte de los chicos de Owls. Aquí Kronik que quiere llevarse el buff azul. No se lo va a dejar a su mid laner. Y esto a Swale a lo mejor no le va a salir muy rentable. Sí que tiene ese catalizador con el cual cuando suba de nivel va a poder recuperar un poquito de mana y de vida. Pero sin ese buff azul va a tener un poquito de problemas. Pues sí, van a tener que escuchar su lema. Mientras tanto, por ahora Caitlyn en una situación muy buena de la partida. Sobre todo fíjate la diferencia con Jinx. Era lo esperado de una Caitlyn Jinx que tenía que limitarse a aguantar. Pero que no le ha salido bien la jugada. Quizá un escudo de oro no habría sido una opción más conservadora. Pero que también opta a que al final de la partida tengas un mejor momento. Si aguantas en estos primeros minutos. Sin embargo, también es que llegaba Lillian a la calle inferior. Llega un dive por parte de Joaquín. Entonces, esta es una situación bastante comprometida. Que con un escudo de gran, pues igual tampoco la habrías salvado. Sin embargo, Caitlyn que ya tiene un pico, tiene un fervor contra un espadón de Jinx. Así que ahora mismo Caitlyn en un mejor momento de forma. Que tiene también las grebas de berserkera acabadas. Ojito al midgame que puede marcar a Driku. Porque puede marcar el tiempo total de la partida por parte de Wolves. Veamos la diferencia en farmeo. Que poco a poco se va haciendo más grande. Y aquí en la línea superior. Fíjate que esta irera con bacteriófago. Necesita un poquito más de movilidad, ¿no? Lo que es contra Roxas. Porque como le pille el combo podría acabar muriendo. Ojito a Roxas. La Q que le impacta sobre Aurelion. Lillian que podría estar en problemas. El silenciar que era bastante bueno. Pero llegaba a la habilidad definitiva por parte de Aurelion. Aquí Kronik que está en problemas. Tiene que escapar con la habilidad definitiva. Joaquín que le engancha por el aire. Kronik que podría acabar muriendo. Y ya está. Kill para Joaquín. Kill para el jungla. Del equipo de O. Roxas que también podría acabar cayendo. Llega la habilidad definitiva por parte de Brown. Y esto va a ser kill seguramente para Joaquín. Doble kill. 5-0-2 en el marcador. No deja ni una para sus compañeros el jungler de los souls. Que por ahora mismo tiene 100% de kill participation. En esta partida. Vaya partida que está haciendo Correxay. El jungler de la Politécnica. Está haciendo un despliegue de habilidades y de aptitudes espectacular. Ahora se van a llevar el heraldo de la Greta. Que debería ser totalmente gratuito para ellos. Y así tener una capacidad de pusheo mayor por alguna de las líneas. Por ahora. Electric que va a llevarse junto con Joaquín este heraldo. Y por ahora Tron Morton que va a tener que aguantar el asedio de esta Jinx. Ojito que le viene el ganquero. Le viene el ganquero a la línea inferior. Va a tener que escapar con la habilidad definitiva. Los desarma. Y consiguen salvarse. Bueno, por lo menos defender un poquito más de tiempo esta torreta. Y lo propio que está haciendo Kaylin en top. Fíjate, está haciendo técnico de esto. De hecho se va a llevar la torre. O a priori debería a no ser que aparezca Roxas. Y consigue defenderle. Aquí Kronik se va a encontrar a Tron Morton. Podría saltar. Ahí está. Cuidadito, cuidadito. Porque puede ser muy peligroso. Podrían acabar con la vida de Tron Morton. Acaba cayendo a manos de Rainnex. La kill en Jinx. Que ahora mismo es como aire para respirar para ella. Así que buen trabajo. Por parte de los Eagles que ahora mismo consiguen ganar un poquito de comodidad y de estabilidad. Sabiendo que Jinx al menos no está en el pozo más infinito. 1-1 en el marcador. Va por detrás en cuanto a minions. A kills existencia se refiere respecto a Killing. Pero bueno, también es lo que te esperas. Contra una Killing al menos con una Jinx no esperas ganar la línea. O al menos no debe entrar dentro de tus planes si es lo que buscas para ganar la partida. Pues a Dreyku que va a llevarse a la torre de la línea superior. Y de hecho aquí Kronik. Pues bueno, pues que se está limpiando los goles. Ojito aquí Peritu que podría ser cazado. Se tiene que tirar la habilidad definitiva. Llega Joaquín. Joaquín recibe una auténtica barbaridad de daño. Peritu que se consigue curar. Peritu en problemas. Llega Aurelion Sol. ¡Aurelion! Jinx acaba muriendo. Jinx que acaba matando a Rek'Sai. Y de hecho aquí la habilidad definitiva de Lillin que era bastante buena. Hitor. Lillin problemas. Hitor porque tropaban a Lillin. Va a acabar muerto. Skill para Kronik. Se pone 2-2 en el marcador de Sinatos. Kha'Zix está llegando Irelia. Está llegando también a Dreyku. Muy enfadado para intentar salvar a sus compañeros. Para intentar vengar a sus compañeros. ¿Dónde vas, Dreyku? Chaval que te has quedado solo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuidadito porque venía muy enfadado Rek'Sai. Tenía que utilizar el destello. No he entendido lo que acaba de hacer a Dreyku. Pero bueno. Bueno, a Dreyku que se liaba un poquito. Y ojito que aquí en la línea de medios se la podrían llevar los chicos de Eagles. Porque tienen a Roxas de frontlane. Pero fíjate la habilidad definitiva de Brown que llegaba. Muchísimo de ellos que se ha aplicado Tron Morton con el parry. Y van a acabar con la vida de el top laner de los chicos de Eagles. Por ahora que a Owls le está saliendo todo, todo bien. Pues vamos a ver, Owls. Que bueno, conseguen salvar un poquito los muebles tras el desastre que había ocurrido en la calle central. Por ahora siguen dos cada de oro por delante. Además tiene ese dragón de montaña en su poder. Y otro dragón que va a aparecer en 50 segunditos. Vamos a ver quién se lo lleva finalmente. La torre de medio que debería ser para Owls, si no es ahora, muy pronto. Es el aldo de la grieta que lo sacaba antes, no lo comentábamos. Joaquín en la calle central para embestir contra esa primera torre de mid. Así que vamos a ver por ahora. Kaylin muy incómoda, ya tiene ese cañón de fuego rápido. Así que tiene bastante más solvencia por parte de ella misma. Mientras tanto que Jinx todavía no ha acabado ninguno de sus objetos. Parece que está buscando ese fil infinito de primeras. Y ya sabemos que es un objeto bastante, bastante caro. Y como no está en los mejores momentos de la partida, no puede comprárselo y permitírselo por estos momentos. Swank ya tiene esa vara de las edades. Y a pesar de ese comienzo tan lento que ha tenido. De hecho, Lili incluso está por detrás en súbditos. Los millenaires que no están brillando en esta partida. También son millenaires que necesitan esa vara de las edades. Necesitan que pase el tiempo para escalar un poquito y empezar a ser relevantes en la partida. Ahora la Tron Morton que sigue pujando la línea arriba. Kronik que le debería de dejar. Supongo que tampoco le va a volver a dejar otra vez el buff azul. ¿No quiere dejarle el buff azul a su millenaires? ¡Nom, nom, 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 nom. Pues me está dando hambre con la tontería, eh. Luego vamos a merendar. Batiore. Batidito. On point. On point. Así que, bueno, pues por ahora, Hitor, que la partida se pausa un poquito. Sí que se llevaba en este objetivo este dragón de tierra. Pero, bueno, no podía pelear loigas de ninguna de las maneras. El buff azul que va a caer a manos de Lili. Y es que sigo preguntándome por qué no le habrá dejado el buff azul al millenaires de los chicos de Eagles. Pues porque eres un sinvergüenza. Yo iba a decir, ¿tan detrás crees que estás a lo mejor con este Kha'Zix? No, yo creo que es más por lo detrás que está Swain. Swain va 0-2-3 en el marcador. La fase de líneas ya ha terminado. Entonces, tampoco necesitas el buff azul para enfrentarte a un Aurelio. No necesitas harasearle o necesitas pokearle constantemente porque él también tiene uno. Entonces, simplemente que haces que habrá dicho, oye, yo voy mejor que tú. Necesito la reducción de cooldown para las peleas. Ah, no, sí. Tú tienes la vara de harasear y ya tienes un poquillo de mana, así que te aguantas. Y ya está. Bueno, pues por ahora seguimos viendo acciones. Ojito que podrían desarmar a Chogaz. Llega Joaquín. Vamos a ver si le puede levantar con el lockup. Ahí está muchísimo de él que le está cayendo ahora mismo a Roxas. Pero el propio Joaquín podría acabar muriendo. Gracias al mordisco va a saltar en la cara de Roxas y consigue llevarse la vida. Joaquín consigue matar al monstruo. A Roxas se lo lleva por delante. 1-3 en el marcador. Pero bueno, por ahora van a... Bueno, a lo mejor podrían seguir buscando ese Harris en la línea del top. Y mientras tanto, Tron Morton que va aquea a base. Veamos qué se compra. La Trinidad y unas botillas. Pues la Trinidad para Irelia ahora es el momento en el que tiene que venir a brillar Tron Morton. Las primeras de las fases de la partida que han sido nefastas para él, para ser sinceros. Pero ahora con esta Trinidad, pues debería ser bastante más efectivo. Sobre todo en las escaramuzas. A ver si... A ver qué tal le funciona. Uy, uy. ¿Has flasado Kronik hacia adelante? Pues estoy flipando. No, no. Sí. ¿Deis más? Creo que sí. Ok. Vale, pues nada. No sé. Kronik que estaba pasando por la jungla. Y yo he dicho, hostia, una mariposa. Como tu gato igual, Aitor. ¿Qué? Tu gato igual, que pego los flashes. Exacto, exacto. Brutal. Sí, 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 sí. La verdad es que... Mi gato es juguetona, pero peligrosa. No, sí, sí. Un mini Rengar. Es que sí, me pega bastantes gankeos. Pero para gankeos los que está haciendo Joaquín en esta partida, que la verdad es que se están saliendo de los límites de lo humano. Está demostrando unas actitudes con estas Rek'Sai brutales. Así que Joaquín, yo por ahora, con estos 16 minutos de partida, le daría el MVP. Pero vamos, sin dudarlo. Ya no solo por la actuación en general que está haciendo, sino por esa play que ha hecho para intentar salvar a su compañero. Pero, ojito, que podían atrapar a Peripu. Electronic que se metía en medio de todos. Vaya, vaya paliza que se acaba de comer por parte de Swain. El support de los búhos. Mientras tanto, bueno, pues siguen presionando aquí en la torre central. Saben que con las trampas para Joaquín de Kaylin, pues pueden ganar un posicionamiento bastante óptimo para ir molestando poquito a poco, acabar con minions, acabar con las estructuras. Ya sabemos, de forma como el chip damage, ¿no? Sí, ¿no? En Clos Royale. Clos Royale. ¿Cuál podría ser el siguiente objeto, Aidor? ¿Tienes en mente? Puedo optar por muchas cosas. Igual... Es que no lo sé, no lo sé, porque puede... Te iba a decir, a lo mejor un velo de Lada, porque Aurelion es un campeón sin movilidad, no le puedes proteger, y tienes enfrente un Swain, un Choa, un Kha'Zix que te puede saltar, entonces necesitas para la primera Q, pero es que, claro, Lillian es un jugador tan agresivo que nos puede salir por cualquier lado y de repente, pues, no sé, qué podría construir en su build. Vamos a ver qué creo que tú... Sí, un Zhonya, ¿no? A lo mejor para aguantar un poquito más, aguantar ahí, mermar un poquito más el daño que pueda proporcionar esa Jinx. Sí, porque ahora Jinx, es cierto que va 2-1 el marcador, ya puede empezar a ser una amenaza, así que un Zhonya sería bastante viable. Tienes razón. Bueno, pues, por ahora Owls, que siga aguantando esa presión en Lillian, su ojito que Roxas se tira hacia adelante. Viene a por todas, la Q intentando para predecir el movimiento, por ahora Esperito, que está en problemas, tiene la habilidad definitiva, y Thor, muchísimas del que ya están pegando. Cuidadito, porque la fisura glacial era buena, atrapando a otros objetivos, Lillian que se queda tocadísimo, acababa saltando Kronik, el supermeca, juguete de Jinx que llegaba tarde, pero no hacía falta porque Kha'Zix se acababa con la vida del milenio enemigo. Se mete Tron Morton por el flanco, buen ganqueo por Bartell y Lillian que aparecía por la espalda, pero era completamente deleteado, aún así se llevaba en la vida de Kronik, cuidado que Fenex puede ser el siguiente, es un 2-2 por ahora, pero los chicos de Owls que quieren todavía más pueden intentar atrapar a Perito. Joaquín que viene muy muy enfadado, no tiene el flash disponible para levantarle, le acababan atrapando, ojito que Joaquín puede estar en problemas, shut down a favor de las águilas de la Universidad de Girona, y los Owls que ahora tienen que salir por patas por este río. Ojito, ahí muy bien a Driku, pegándole el básico a este cangrejo de la jungla para activar los pies veloces y ganar ese extra de movimiento. Ojito que se ha metido en un fregado, a Driku que tiene que escapar, el flash por parte del support de los chicos de Owls, aquí que es cazado, no entiendo muy bien lo que está haciendo Driku, no entiendo muy bien lo que acaban de hacer ahora mismo la Universidad Politécnica. Se ha venido muy arriba. Sí, sí, no, la verdad es que Kaelin ahora mismo como que la ha liado un poquito, pero va 4-1 en su marcador personal, así que no va del todo mal. La torreta de la línea del medio que acaba cayendo a manos de los chicos de Eagles, primera torreta para la Universidad de Girona, y aquí el rojo que va a caer a manos de Jinx, un poco. Estoy un poco en shock, es que no entiendo. No, 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 ha sido... Han rotado mal, en vez de rotar por la zona segura, por ir por dentro, pues han querido jugársela, y les ha salido realmente mal, que va mal el flash, de hecho, de... Ah, no, no, pensaba que habían quemado el flash de Brown, pero... ¿Alguien ha flasheado, si no me equivoco? Pues mira, hablábamos de Zonia, pues no, al final va a ser un... Un Leandri. Leandri para Lili, si es que ya lo comentamos, es un jugador muy agresivo, es complicado predecir qué puede construir. Y eso que va 0-3-8, tampoco es que esté brillando, no, no está brillando nada en esta partida de Lili, sobre todo en comparación a la que lío con Katarina, el que sí está brillando es este Joaquín, pero ahora mismo están dependiendo completamente de él. Irelia ahora mismo está en un muy mal momento de forma, es cierto que ha hecho muy buena aparición por la espalda, pero si no hubiera ido 0-2 en ese momento en el marcador, podría haber sido mucho más contundente. Esto sí que es importante y puede ser peligroso. Tres dragones de montaña es algo que puede doler bastante encima de los Seagulls, aunque estén planteando muy bien las teamfights y estén frenando a los chicos de Owls a la hora de las peleas, con tres dragones de montaña, las torres y el Nashor pueden volar. Pueden volar y además teniendo personajes como Kaylin, teniendo otro personaje también como es esa Irelia, puede caer realmente muy rápido. Lo van a empezar, no, bueno, por lo menos van a quitar la visión. No creo que sea el mejor momento para empezarlo, ya que, bueno, ese Soin va 1-2, pero pega unos tortazos muy, 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 muy grandes. Ya dispone de la primera parte de ese tormento de Liandry, también tiene una vara explosiva con lo que va a potenciar su daño. Aquí, ojito el support, que se ponía muy agresivo, tira la ulti, tira la definitiva. Veamos Irelia, que desarma la mayoría de los componentes del equipo de Eagles. Se queda muy tocadito, pero lo que pega Suey es una auténtica barbaridad. Roxas, que se acaba comiendo a Aurelion Sol. De hecho, el que acaba cayendo también es Irelia. Perito, que podría estar en problemas. Kaylin, que le remata la vida, tira la del Piltover, que acaba con la vida de Swain. Y aquí Roxas, que se va a quedar muy tocadito. Y Joaquín, que tiene que salir por patas, pero Roxas sigue pegando por detrás, eh. Sigue pegando por detrás. El Locas, que es muy bueno, Hitor. Cuadadito, porque tienen ganas de fiesta los chicos de Owl. Saben que Kaylin pega mucho y Joaquín está tanqueando a por él para que Swa de Carrey pueda pegar. Roxas, que puede caer. Acababan con la vida de Chogat. Muy bien jugada por parte de los Owls, que consiguen salvar un poco los muebles y equilibrar la balanza de lo que había ocurrido en esta teamfight. Y Adriko, ahora mismo, que es, yo creo, la estrella del equipo junto a Joaquín. Ellos dos, junto a Electronics, sobre todo también, que estamos hablando un poco del porqué su score. Tampoco es excesivamente brillante, al menos comparación a la de Joaquín. Pero la verdad es que Brown está haciendo un papelón espectacular. Sí, sí, no, tal cual. O sea, la verdad es que está pegando buenas habilidades definitivas. De hecho, los Mordicos Invernales no han fallado muchos. Así que, bueno, sabemos que esa finalidad es una habilidad que spameas muchísimo, ¿no? Entonces, tener un porcentaje bajo, bueno, alto de acertar es bastante complicado. Pero bueno, dentro de la media, la verdad es que lo estoy viendo bastante bien. Tron Morton, mientras tanto, con esta Irelia. O sea, la habilidad, pensaba que era bastante bueno, pero no ha... Solamente ha desarmado a Swain y obviamente no era el mejor de los objetivos, así que... Si desarmas una peli para decir... ¿Quién eres? Tengo el poder de la magia, ¿qué más me da que me quites la espada? Además, Swain no lleva espada ni nada. Te saca 28 millones de cuervos que te picotean. ¿Qué animal es este? ¿Qué animal es este? Mientras tanto... Miren las patas. Las patas estas de pollo. Pensé que era un pato. Bueno, ya. Bueno, siguen buscando el call del Nashor, Aitor. No creo que sea la mejor de las opciones. Un hito roxas que se pone bastante agresivo. Cazan a Irelia con la Q. No creo que vayan a engaguear. Por lo menos juegan bastante defensivos aquí los chicos de Owl. Saben que tiene la ventaja, pero tampoco hace falta proponer la teamfight. Y sigo sin entender el coleo del Nashor. Yo no entiendo ni el coleo del Nashor. Ten en cuenta el minuto que es y que no ha matado a nadie. Uy, cuidadito, porque la habilidad de Swain era muy buena. Pero también la fisura glacial por parte de Electronic para disuadir a los integrantes del equipo enemigo. Ojito, que ruteaban a este Chronic. Pero no consiguen acabar con la vida de Kha'Zix. Y lo que no entiendo tampoco en esta jugada es el Super Megadeth Rocket de Jinx. Lo ha tirado con todo full vida. De hecho, no le ha quitado ni los escudos de Lulu a algunos de los integrantes de Owls. Y ojito, que las águilas de la Universidad de Girona que empiezan este Nashor. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ojito, 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 que atrapaban a Tron Morton. Se quedaba vendido en medio de todos. Vaya, deleteada, que le acaban de pegar. Lillin, que también está muy tocado y tiene que utilizar el destello para salir de la zona de peligro. Perdían uno de los integrantes, pero conseguían parar el Baron Nashor, que llegaba por parte de los Eagles. Así que vamos a ver cómo sigue la acción. Por ahora, mientras tanto, los chicos de Eagles apurando lo máximo posible el campear a ese Baron Nashor. Porque ten en cuenta que, fíjate, la oleada de bot se te va a pushear bastante. Top también va a ir su en apoyarla. Así que, necesitas proponer algo los chicos de Owls. Van a seguir limpiando visión, no van a dejar que lo intenten rushear. Pero ten en cuenta que se llevan tres dragones de tierra, con lo cual va a ser muy, muy, muy bueno a la hora de quedarse cualquier objetivo. Incluso la torreta. Aquí nos ponía la repetición de lo que habían hecho los chicos de Eagles y también cómo defendían estos Owls. Fíjate aquí, Reinex, muy preparado, bien detrás con los cohetes. Mientras tanto aquí, Irelia, que era totalmente deleteada. Pero fíjate, aquí ya estaban muy tocados. No iban a poder hacer absolutamente nada. Pues sí, los dos que salían bastante mal parados. De hecho, bastante que han parado el Nashor. Porque si hubieran perdido a uno más, a algún integrante más los chicos de Owls, podría haber sido otra kill. Y además, el Nashor a favor de Eagles, lo que habría equilibrado muchísimo la partida en favor de los chicos de Girona. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Siguen teniendo esos tres dragones de montaña los chicos de Owls, así que no hay que desprestigiarlos ni perderlos de vista en algún momento. Porque en ese preciso instante en el que los de la Politécnica consiguen ganar una teamfight o acabar con un par de integrantes, el objetivo que quieran va a volar. Va a volatilizarse de la grieta del invocador. Sea el Nashor o sea cualquiera de las estructuras de los chicos de Eagles. Bueno, teniendo a Kaylin, yo creo que lo propio que deberías de buscar es empezar ya a tirar más torretas. Solamente tienes tres en el marcador, así que deberían de no tanto centrarse en este buffo de Baron Nashor, sino también centrarse en acabar con las torretas. Tienes tres dragones de montaña, van a caer realmente rápido y todo. Así que, bueno, por ahora Tron Morton que sigue en su lucha personal contra Roxas, en el que no debería de haber mucha acción a priori. Tiene teleport Tron Morton, también lo tiene Roxas. Claro, el problema es que ahora mismo eres una Irelia que uno contra uno no puede prácticamente contra nadie. Utilizaba el cohete Jinx para buscar la visión. Está llegando el teleport por parte de Tron Morton. Ojito que están encerrados en el pit del Nashor. Se lo acaban llevando. Buen trabajo por parte de Ulz. Ojito que la pueden liar. Lillin que se lleva la vida de Peritumi pronto. Swain que no ha podido hacer nada. Doble kill para Lillin. Acababan con la vida de Irelia, pero Tron Morton es la carnaza. Es como Inatal de Haikyuu. Vamos a ver qué pasa. Triple kill para Chronic, la que acaba de liar Kha'Zix. Es otra kill para la de Carri de Eagles. Ojito que se lleva otra Joaquín, pero va a acabar cayendo ante Jinx. Así que el Baron Nashor, que es totalmente limpiado por parte de Reinex. Vaya liada, Aitor. Vaya liada ahora mismo. Jinx que se lleva alguna que otra kill. El pobre jugador de Owls que por mucho que bajara ese Baron Nashor. Fíjate aquí no ponía en replay y se acaba cayendo. Pero el daño que pegaba a Sun y su auténtica barbaridad, aunque acababa deleteado realmente muy rápido. Kha'Zix se saltaba con los resens. Fíjate, poco a poco cayendo. Doble kill por parte de Aurelion Sol. De hecho aquí era stuneado Chogaz que podría llevarse la vida de Joaquín. Se quedaba muy tocadito, pero finalmente Kronik que acababa muriendo a manos del pobre Rek'Sai. Se hacía con la doble kill de Chogaz. Pero finalmente Reinex con esos cohetes poco a poco pokeando, haciendo daño. Se llevaba la vida del jungla de los chicos de Owls. Sí que se llevaba en ese Baron Nashor. Pero muy bien aquí Eagles. Que ya tiene muchas cosas que decir aún. Esto nos ha acabado Aitor. Por mucha ventaja que tenían. Ya no es tanta. Fíjate que sí que no es en ventaja de Oro. Pero aún queda mucho por delante. Estoy flipando un poco con lo que ha ocurrido. Porque los chicos de Owls se han quitado dos integrantes de encima. Y se han quedado en una situación de 5 contra 3. Pero no han sabido lidiar. O no han tenido en cuenta que Kronik podría volver a reengancharse a la pelea con ese Kha'Zix. Y ha sido totalmente demoledor. Ha sido una triple kill. Y además Jinx que si no me equivoco se ha llevado otra doble. Así que 4-3-8 en el marcador para Jinx. Ahora mismo el momento de Jinx está empezando a llegar. Minuto 28. Ya tiene 3 ítems acabados. Es una de Kha'Zix que ahora mismo es cuando realmente cobra ese peligro. Sobre todo en comparación con Kaylin. Kaylin ahora mismo ya ha alcanzado hace varios minutos su punto álgido de la partida. Y ahora sigue siendo un Kha'Zix que perfectamente es útil. Y puede aplicar muchísimo daño en las líneas de Eagles. Pero va a escalar a partir de ahora mucho mejor esta Jinx. Así que cuidadito los Owls. Bueno, los Owls tienen que depender también del próximo dragón. Que si no me equivoco hoy ya va a ser infernal. Si no me equivoco. Así que hay verdad infernal. Ancestral. Ancestral. Así que... De viento. Otro más. Claro, no ha pasado el minuto aún pertinente para que salga otro Ancestral. Vamos a tener 5 dragones en esta partida. Ojito. Si se hacen ese dragón de viento. Y luego el Ancestral. Wow. Close total. Pero bueno. Por ahora van a ir a buscar la presión de la línea inferior. Fíjate. Es lo que tienen que hacer. Ya el varón ya no está disponible. Ahora tienen que pelear otro objetivo. Madre mía. Las torres como van a caer de rápido. Y Thor. Tienen 3 dragones de montaña. Van a caer realmente rápido. O de hecho deberían. Por ahora los chicos de Owls que están preparados. Ojito. Que cazan a abrir el sol. Aitor. Cazan a abrir el sol. Ojito. Porque atrapaban a Lillen y es completamente deleteado por parte de Perito. Los Eagles que todavía tienen mucho que decir y quieren poner el 1-1 en el marcador global. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Roxas que flaseaba hacia adelante pero llegaba a la red de calibre 50 por parte de Adricot para frenar la persecución. Ojito. Que Swain intentaba atrapar a alguno de los integrantes de Owls. Tiene que llegar a la polimorfia. Por parte de... No lo he entendido muy bien. Ese... Flash polimorfia. Bueno. Bueno, quizá puedes intentar hacer flash polimorfia para que no utilice la red. Pero yo creo que la tenía en cooldown. Por parte de la jugada anterior. Pero bueno. Bueno. Por ahora lo que tiene que plantearse es defender esta torreta. Ojito. Cuidadito. Recibiendo una auténtica paliza. Llegaba el muro por parte de Brown. Perdón. Para defender a sus compañeros. Aquí Kronik que salta con la cucaracha. Ojito. Que también le tiran la cura para levantar la vida a Kronik. Y se acaba llevando la kill Lulu finalmente. Ojito. Que se empieza a oler el 1-1. Los Eagles que todavía tienen mucho que decir. De hecho ya están recuperando prácticamente toda la ventaja en oro. Ojito. Que Tron Morton puede ser el siguiente en la lista negra de las águilas. Va a acabar cayendo. Es otra kill para Reinex. Mira, 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 mira lo que pega Jinx. Alguien tiene que frenar. Esa mujer. Porque está completamente desatada. Ahora mismo la grieta del invocador. Está llegando a Draco para intentar soltar los muebles. Pero una killing que poco va a poder hacer. Más que acabar con la vida de Peritos. Sí, ojito que Roxas puede ser el siguiente. Vamos a ver si Owl consigue. Bueno, pues rascar un poquito en esta kill alas en la manga. Es suficiente para acabar con la vida de Chogaz. Así que es doble kill para la serve de Piltover. Kronik que usa la Jumbo para escapar. Y no llegaba a impactar la Q de este Joaquín. Ojito. Los Owls en serios problemas. Los Owls que ha empezado con la partida bastante cogida. Cuatro dragones en su marcador. Pero aquí el Throwdeito está siendo espectacular. Teniendo la composición como la tienen con esta Kaling. Y con tres dragones de montaña que pueden tirar torres con muchísima facilidad. La verdad es que les está costando mucho a la hora de entrar. No, pero es lo que tienen. No has dejado abierto a Perit. Has dejado abierto, perdón, a ese Swain. Ahora lo vas a pagar. Vas a abierto a ese Swain y que has piqueado una Irelia que no está valiendo para nada. Vas 0-7-13 en el marcador. No sé. No lo sé, sí. Es que lo tendrían que haber planteado un poco por otro sitio. De hecho es que además, es que el equipo de Ulx no tiene capacidad de tanqueo. Tiene una Bromley y ya está. Porque además Rek'Sai se ha empezado a federar en la partida y dice Es que si me hago tanque, full tanque, es un desperdicio. No puedo hacerme full tanque porque ahora mismo soy el que más kills lleva del equipo y necesitamos daño. Entonces ha hecho la cuchilla negra, se ha hecho el guerrero, lleva el ángel de la guarda. Calibrador de Serac. Exacto, entonces. Irelia es que no pega. Es que ahora mismo pega más Rek'Sai que Irelia. Irelia no pega. Tiene dos objetos como lo suele la Trinidad. Tiene también la Hidra Titánica. Pero aún así no consigue pegar lo que tiene que pegar Aitor. No, ni de lejos. Vamos a ver. Ahora Kaelin tiene ese ángel de la guarda así que goza un poquito más de seguridad en las teamfights para aplicar su daño que yo creo que ahora mismo es la que lleva junto a Joaquín el estandarte del equipo y es la esperanza de los Souls si quieren llevarse esta partida finalmente. Pero tal y como estoy viendo las teamfights a pesar de que bañan por delante Noro veo con muchas más deprisiones a ellos de llevarse la partida. Por ahora la partida que se pausa un poquito. Aurelion Sol que ya dispone de ese tormento de Leandri. También el relay con lo cual va a ralentizar muchísimo. Va a molestar lo máximo posible la movilidad de todos los componentes de los chicos de Eagles. Veis aquí Joaquín que va a buscar el sapo. Va a buscar este Gromp. Y Peritu que finalmente, bueno pues, va a acompañar a sus compañeros de Eagles. Tienen hacia detrás todos los chicos de Owls. Parece que están jugando un poquito más conservadores. Saben que ahora mismo no le pueden hacer frente a no ser que hagan una cazada individual. Y están jugando con un poquito más de miedo, ¿no? Ya saben que no se pueden, la palabra es un poquito osca, pero flipar tanto, ¿no? Así que, por ahora Owls un poquito contra las cuerdas. Aquí Joaquín que se encontraba todo el equipo entero de Eagles. Tenía que salir corriendo con el túnel. Y aquí cazan a Roxas. Cazaban a Roxas en una mala posición, pero aguanta tanto Chogat que a Eagles. Le da todo el tiempo del mundo a reposicionarse. Ha dicho que ha castigado muchísimo a Electronic. Podría salir mal parado. La habilidad definitiva de Irelia ahora sí que es buena, pero no consiguen acabar con la vida del top laner de Eagles. Ahora sí, ha salido muy mal parado. Tiene el teleport para vaquear y volver, así que no debería tener estesivos problemas. Ve a Owls un poquito... Les leo el plan un poco en la mente, ¿no? Tiene estes dragones de montaña, quiere rushearte el Baron Nashor, pero si los chicos de Eagles están por la zona, saben que estás ahí. No vas a poder hacerlo por muy rápido que seas, aunque seas el más rápido del oeste. Está llegando Chogat con el teleport. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Roxas. Ojito que atrapaban a Drikus. Esto es muy malo. Ya le han gastado el ángel de la guarda. Puede ser el final de la intención de llevarse el Baron Nashor para los Owls. Se acababa cayendo a manos de Reinex. Es una kill más para Jinx. Joaquín intenta escapar como puede, pero Jinx está pegando de gratis. Mira cómo duelen los misilazos encima de Tron Morton. Tiene que utilizar el destello para escapar de la peli azul a manos de lanzacohetes. El Baron Nashor que va a ser para Eagles de forma completamente gratuita, a no ser que Joaquín haga la épica. Y no le veo por la labor. No, de hecho Joaquín va a conseguir escapar junto con sus compañeros. Doble kill que se llevaban los chicos de Eagles. Y aquí Owls que está pegando el throw-weight brutal. Muy bien jugado ahora mismo por parte de los chicos de Eagles. Fíjate, Baron Nashor que se lo quedaba. La team que era bastante espectacular. De hecho Roxas aguantaba muchísimo el daño que le hacía el equipo de Owls. El dragón sí que iba a volver a caer a manos de la Universidad Politécnica. Pero... Es que, Aitor, la partida ahora mismo como está en un punto muerto en el que si Owls propone cualquier cosa vas a ir muy mal parado, pero es que si no lo proponen también les van a comer poco a poco terreno. Con lo cual, tienes cinco dragones. Si consigues coger el infernal vas a hacer mucho daño. Es lo único que puede darte la victoria. Pero ahora mismo Eagles tiene el potencial para evitar que Owls haga ese dragón. Y como el Dripu se vuelva a morir. Ese dragón ancestral. Flash y curar, que ha gastado el Dripu ahora mismo. Pues sí, como tú dices, bien visto, la capacidad de recursos que ahora mismo tiene que ir y pues es prácticamente nula. Así que vamos a ver cómo lidia con esto. El equipo de Owls que ahora mismo está contra las cuerdas a pesar de que la partida ha empezado bastante bien para ellos. Pero sí que es que se han venido muy arriba. Atrapan a Braum. Ok. No estoy entendiendo qué está ocurriendo. No entiendo estas pasadas. La caída de CC es tan grande que no puede dar a Braum. Pero no te puede dar uno. Y además si estás contra todo el equipo enemigo. No es una escala mujer. Es que cuando te llega el nocap o cuando te llega algún tipo de CC te cae todo encima. Ya sea las trampas de que aquí a Dripu que va a acabar cayendo también. El Stunk era bastante buen ojito que le salva la vida al Gadekar. Tiene que meter dentro la redención. Muchacho, métete dentro la redención. Que no me escuchas. Aquí Peritu que se va por patas después de haberse llevado la kill sobre a Dripu. Van a acabar con el inhibidor. Y de hecho si no me equivoco debería ser partida para los chicos de Eagles. Aquí Owls que ponía el throwbait en la mesa. Con mucho dragón que tiene. Acaba ganando la Universidad de Girona. Ojito que van a caer las torres. Va a caer también el Nexo. Esto es GG. Y 1-1 en el marcador global. Pues si no podría ponerse más caliente hasta final de la conferencia Aqua de League of Legends. Los Eagles que ponen el 1-1 en el marcador. Así que una dificultad añadida más para los Owls. Esta Irelia que para nada ha terminado de funcionar. Así que deben plantearse un poquito su estrategia para la siguiente. Y sí que sí. Última partida. Porque en la última se decide todo. Así que lo hablaremos un poco de lo que ha ocurrido en esta partida. Vamos a hacer una pausita de 5 minutos. Porque nos queremos hacer esperar chicos. Y cuanto antes la hagamos mejor. Así que le damos un poco de tiempo a los jugadores para que se preparen. Y venimos con esta última partida de las finales de Aqua. Hasta ahora chicos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 De hecho, ... ... ... De hecho, la subida de sueldo ha sido brutal porque tienes... espérete sobre la subida de sueldo lo ha dicho hasta esta qué es... a la gran final. Mira, aquí los tenemos. ¡Qué rápido ha estado nuestro realizador, eh! ¡Cómo le gusta! ¡Cómo le gusta ponerlos en el momento exacto! Sí, sí, sí. Ha puesto cara de me habéis pillado un coba contra pie, pero ahí lo tienes. Entró, entró. Pues mira, tenemos sorteos exclusivos. Tenemos un viaje a la gran final. Que yo creo que es el premio gordo, ¿no? Porque además, con todos los gastos pagados, tienes comida, tienes mejor League of Legends, mejor Clash Royale, mejor Hearthstone, tienes un eventazo, puedes entrar en sorteos, te vas a llevar caminete seguro. Además, puedes estar con cualquiera de nosotros. Pues que el estar cerca de un hombre tan apuesto como nosotros, pues siempre es un plus. Y además, bueno, por volver a tener contenido exclusivo y con los exclusivos para el canal. Y tenemos un par de subgoals a los 25 subs. Sorteamos 100 euritos a los 75, 200 euros. Que oye, para unos cuantos batidos de Oreo, una cenita en el Taco Bell y un poquito de una pizza con tus amigos en casa, pues nada. Sinceramente, yo soy una persona muy sencilla. A mí, me llevas al Taco Bell, luego me dices que vas a por un batidito de Oreo y yo esa noche soy tuyo para lo que quieras. La verdad es que sí, yo también, eh. Sobre todo para unas Duokus que a todos nos mola subir un poquito de elo, ¿no? y todo. Sí, es verdad. Que tú la verdad es que bueno, qué decir, ¿no? Así que oye, qué va. Oído se ala, ¿no? Se está acabando la season y estás más en un ranked. Se está acabando la season, ¿pero qué dices? Pero se quedan siete meses. Pero para lo que queda siete meses para lo que es, bueno, un poquito menos, pero queda para ver la Juve Master que llegará de aquí unos mesecitos después de la final nacional que está volviendo hasta Spinal Fouls. El realizador MVP de esta partida, totalmente. Pues mira, sí, como tú comentabas, esa Juve Masters que viene después de esa final nacional que comentábamos que tenías, bueno, pues un viaje a ese evento, se sorteaba uno de esos viajes. Esa Juve Masters que donde el campeón de University aquí en España luchara con otros campeones de sus respectivas ligas universitarias nacionales, pues creo que está si no me equivoco Gran Bretaña metida en el ajo, está también Portugal, está Italia, está Francia hay incluso algunas naciones más que se han sumado este año y luego van, pues bueno, pues a ese mundial donde se celebran esas finales mundiales en China y que vamos ya es el acabose, ¿no? Ya es el la hecatombe aquí de universitaria. Es un proyecto muy bonito, ¿no? Yo digo, es un proyecto que a mí realmente me apasiona el estar es decir, en él, aunque sea un mínimamente ya sea casteando ver como chicos de nuestra edad, están en la universidad tienen la posibilidad de jugar bueno, pues a sus juegos favoritos de ser League of Legends, Clash Royale o Hearthstone poder competir por becas poder competir por dinero para sus estudios, que yo creo que al fin y al cabo es lo más importante, ¿no? que es lo que promocionamos aquí, ¿no? que se acerque la docencia a los esports o a los juegos en general que veamos que las dos clases pueden estar compaginadas o que por lo menos aquí en España y esto ya es una cosa un poquito más seria, Hitor muchos jugadores a lo mejor han dejado sus estudios de lado por dedicarse un poquito más a los esports y aquí a día de hoy en España por desgracia no es tan posible, ¿no? muy pocos pueden así que aquí, pues lo que podemos dar a conocer es que se puede competir por, ya no sea el premio sino por esta UE Masters o incluso el Mundial y a la vez, pues estar en es una cosa tan importante como es la universidad, ¿no? al fin y al cabo pues sí, lo ha resumido a la perfección de nadie así que yo tenemos bueno, pues has comentado yo creo que el objetivo base o la misión base que busca este proyecto como es University así que vamos a ver deben quedar escasos segunditos seguramente para que los jugadores entren ya en el ProDraft y empecemos a ver, a curiosear a ronear alrededor de los picks y los vans que pueden mostrar los jugadores en esta última partida que pueden ser cruciales ahora mismo, estamos ya dentro del ProDraft empieza lo que es la última partida de esta conferencia vamos a ver qué es lo que ocurre y aquí es donde empieza lo más importante porque a partir de aquí se empieza a decidir el campeón y ambos jugadores, ambos equipos, perdón tienen que estar muy, muy listos y con las neuronas echando fuego para decidir cuáles son las mejores decisiones en esta fase de picks y vans vamos a ver qué es lo que ocurre Shen que se va afuera Cassiopea Sejuani por ahora todo lo de antes bueno pues aquí han piqueado Google y YouTube llega el último partido aquí en la Universidad Pompeu Farra último partido de todos ya se acaba todo ya llegamos al final vuelven a banear Katarina ahora sí banean Swain me parece una decisión totalmente correcta por parte de los búhos de la Politécnica vamos a ver cuál es su último Van de Eagles Irelia no Irelia no Shane, Katarina ¿qué falta? ¿qué falta? ¿qué te queda? Horn Zack el boquete se nos había olvidado tienen Horn disponible a los Souls y les ha funcionado bastante bien así que podría ser un buen pick para Tron Morton vamos a ver qué escojan Zack que lleva siendo baneado 100% no ha quedado otra cosa es decir tenías que picarla 100% estoy muy feliz de que haya una Zoe al fin y al cabo tenías que picarla 100% sí que ha sustituido además para un jugador como Lillin tío eres un fanboy soy un fanboy de Lillin lo siento es que me juega Katarina en unas finales y le sale bien no es como los vídeos de clickbait es al revés casi como los vídeos de Dallas así que Brown mientras tanto con la puerta protegiendo a sus compañeros y ojito que esto no va a ser sale mal aquí Brown siempre con Brown siempre sale bien sí con Brown siempre suele salir bien así que sin mi hermana de 10 años ni mi amigo con problemas también te digo Brown aparte de de lo buen support que está siendo en estos momentos en el meta de por sí es yo creo el campeón que más puede fastidiar a Zoe de todo el juego creo que igual no se ha habido ni por el strip lo hemos escuchado nosotros pero bueno da igual porque Zoe ya sabemos que duerme alguien y en ese momento le va a caer una Q a alguien espectacular pero Brown hace que no ponte detrás de Brown ponte detrás de Brown y no hay ningún problema porque además como es solo un hit la habilidad de Zoe por muy importante que sea pues el primer golpe de link quebrantable es denegado por completo y ahí está Morgana que aparece cuantas veces ya que hemos visto Morgana Brown todas sí Morgana Brown Kaylin Sivir también la hemos visto no hemos visto ni Tristana tampoco hemos visto Chaya Kaisa Kaisa tampoco la hemos visto pero parece que no la vamos a ver ya perdón en todo lo que queda de University porque después de este parche Sivir de nuevo oye no se ha funcionado antes Sivir pues por qué no vamos a repetir sabemos que contra Kaylin funciona así que vamos a ver eso sí vamos a ver me interesaría saber qué puede aparecer en la calle central por parte de Eagles para intentar contra el Starastas y sobre todo un jugador como Lill que se le da también buscar ese outplay en uno contra uno es un jugador que le gusta mucho el show le gusta mucho recrearse le gusta mucho bueno pues buscar esa faceta greedy pero además Sawi es un campeón que le va a las mil maravillas contra ese estilo de juego y Kha'Zix muy importante en el día de hoy en la línea de medio por parte del equipo de Eagles hemos visto antes también esa Orianna a lo mejor podría plantearse jugar Orianna contra Sawi tampoco lo veo una mala opción sí que tienes un extra de escudo para protegerse de esa coup pero igualmente como te pega el Drowsy te vas para la cama pero calentito sí pero antes de que te duerma te da tiempo a ponerte el escudo entonces mitigas algo el daño de la coup incluso también bueno pues intentar dodgearlo con esa W con esa extra de velocidad bueno lo único que queda es saber los siguientes picks por ahora Kha'Zix la crachilla que se va a quedar por parte del equipo de Eagles solo falta esperar el siguiente baneo que va a volver a reincibirse otra vez en ese Renekton no quieren ver a Renekton no quieren es que ayer hizo un destrozo en las semifinales desde la top lane de los halcones así que no quieren volver a encontrárselo vamos a ver cuál es finalmente la decisión de ambos equipos Graves que se va fuera también si no me equivoco ayer lo sacaba Owls y utilizaba un Graves de Power Farming muy muy importante o no sé si lo sacaba Owls o los rivales de Owls no me acuerdo creo que fue fueron los stacks si porque fueron contra la vida de Owls fue Power Farming no salió de la jungla sabes lo que tiene que hacer un Graves igual Weiginar pues bueno los mismos de siempre los bans de Owls que han sido siempre los mismos ahora si han cambiado ese Swain pero los otros 4 que llevan repitiéndose partidas y partidas también no quieren dejar ese Renekton no quieren dejar ese NAR así que vamos a ver cuáles son las opciones por parte de Eagles veamos por ahora le quedan piquear tanto el midlaner como espera de nadie un momento tú has visto el chiste de nuestro realizador es que luego es que es un hipócrita tío es que luego me echa la bronca hago los honores ¿lo cuentas tú? no 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 entiendo chiste pues porque he dicho que a Lilin que va con Showy le gusta mucho el show entonces ha dicho le gusta mucho el showy que es lo que tenemos que aguantar sabes yo de verdad que cualquier día igual le he buscado el despido pero no me voy a arrepentir por favor parad ya de verdad no puedo más no aguanto más y por eso hago este vídeo ya está bien de verdad aparece Orn para Tron Morton y Orianna que bien lo has predicho ¿eh? ha visto chavar ojito los edeportes que me tienen curtido ya los edeportes Orn así que falta por último el jungla ¿qué jungla podrían picar los chicos de Ul? dímelo ya júgatela un jungla el primero que se te venga a la cabeza yo qué sé tío me has pillado tarde me has pillado tarde no me había venido a la mente iba a decir pues un Gragas o un Jarvan que es lo típico pero la verdad es que Joaquín con Rek'Sai ha estado sembrado la verdad es que de 10 a pesar de que los Souls hayan perdido la última partida no se me ocurre decirle nada malo a Joaquín de lo que ha ocurrido en la última partida así que vuelve a repetir con esta Rek'Sai que le ha funcionado a las mismas larvillas y nos falta ver el top laner que va a ser Sion no parecía en el día de hoy ni piqueado ni baneado si no me equivoco así que aparece para jugar en contra de los Souls vamos a ver qué es lo que ocurre en la calle superior ya tenemos las composiciones formadas ya solo nos falta saltar a la grieta del invocador para ver qué es lo que ocurre en la final finalísima de la conferencia Aqua bueno pues unos 4 minutillos por delante para comentar un poquito para dar un repaso a todo lo que hemos vivido en estas semifinales en la que veíamos que tanto los Souls con unas partidas increíbles y los Eagles también se clasificaban con muchísima facilidad los dos un 2-0 en sus respectivas partidas así que viene muy fuerte y lo habíamos dicho que esta gran final iba a tener muchísima emoción los búhos contra las águilas y finalmente el 1-1 en el marcador que o cualquiera de los dos equipos podría ganar aunque también he visto los Souls que han pegado una saludada bastante bonita antes de hablar de composiciones Aitor hemos dicho yo me he dicho que me quedaba con los Souls al principio de la final tú también te quedabas con los Souls si no me equivoco al principio a principisimo sí en la partida anterior me parecía mejor la composición de Eagles así que por ahora tengo un 100% de acierto 100% de win rate pero en esta partida voy con los Souls y ¿sabes por qué? por el corazón por Soul bueno, bueno vale yo el equipo que sí, lo haré que soy un fanboy de Soul y además mira acaba de entrar el fanboy número 1 de Soul de hecho tú cuentas Murph no voy a decir cómo se llama que si no es verdad a lo mejor es un poquito baneable pero ¿qué va? no pongo ráflas de qué está diciendo esta gente este chico está diciendo vaya random grande hay un sólido desde aquí que en el día de hoy no puede estar se encuentra con problemas de salud una pena pero bueno lo que sí que ha sido una pena ha sido la partida antes de Ous el que no consiguen arrancar del todo no consiguen matar la partida y eso les pasa factura y hablemos un poquito de las composiciones voy a hablar un poquito de la composición de Eagles en la parte superior yo creo que ninguno de los dos deberían tener ningún problema ya que bueno va a ser un Chogaz contra Or va a ser pura pelea constante van a depender mucho de esos funglas de la aparición ya hemos visto como Kha'Zix en varias partidas aparecía a gankearle a Chogaz que estaba en el equipo rival esta vez sí que lo van a tener en su propio equipo pero bueno cuando estaba en el equipo rival era un objetivo muy fácil de gankear a no ser que disponieras de ese destello de ese flash así que también por parte de de esa mid lane north Towy ya sabemos que es un pick super fuerte pero es que es ¿qué prefieres? ¿jugar contra Zowie o jugar contra Swain? es que vamos no sé que espero el remedio o la enfermedad contra Zowie porque por lo menos a Zowie tiene bastantes formas de countearla por ejemplo una es este brown también a Zowie si le haces el destrozo en línea no va a ser tan determinante sin embargo un Swain tú haces que empiece 0-2 pero el Swain luego te va a destruir la cara igualmente entonces sí si consigues denegar a un Swain en línea le estás molestando pero simplemente estás retrasando lo inevitable no quiero decir llega un punto en el que es incontrolable y además es bastante más difícil controlar a un Swain porque si Swain le mete el CC a alguno de tus compañeros ¿qué haces? nada no hay un golpe que puedas parar con el inquebrantable de brown es cierto que puedes intentar aplicar CC para denegarle pero es que Swain también es ese mago que a pesar de que pegue mucho y haga mucho daño en la OE tanquea mucho entonces las herramientas que puedas utilizar para countearle son un poco más efímeras están menos determinadas en el meta así que es más complicado yo creo líder contra un Swain que contra un Sour bueno pues eso se ha comprobado yo creo durante todos estos días en el que Swain se ha visto realmente baneado en casi todas las partidas y la que no ha estado baneado pues mira el destrato que te ha hecho ha sido piqueado así que por último ya solo nos queda pasar a la línea del bot en la que va a ser una Sivir Morgana contra Kaylin Brown ya sabemos una bole muy ¿cómo decirlo? muy estándar las dos en la que ya hemos visto compartiendo pareja ya sabemos que Kaylin le sienta bien todo tanto Morgana como Brown y más de lo mismo Sivir Sivir que le va a contear a esa Kaylin como tú comentabas en la partida anterior tirándose ese escudo anti magia ya sea pisando las trampas perdón pisando las trampas para Njordles pisando también el Jordles ¿verdad? Njordles Jordles también he aguantado ese no ese mordisco invernal de Brau estoy flipando pero es que no lo has hecho aposta ¿no? no 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 eres un genio tío eres un genio por favor espectacular de nadie la verdad es que hoy has ganado 10 puntos de honor honor 10 honor 10 ¿qué me estabas diciendo? las trampas de Jordles ah vale las trampas de Jordles de Jordles por nada es que me ha descolocado tío hay dos por favor entrate es que ha sido espectacular bueno la partida que debería comenzar de un momento a otro de un minuto a otro y hablando de las composiciones ya no de lo que me dice el corazón que es que va con Zoe como tú decías el duro en la bondlane es bastante estándar lo que puede ocurrir en la top lane puede ser bueno de hecho es un espejo de la primera de las partidas en la que Tron Mortals también iba con Norn y se enfrentaba a este Chogaz Chogaz que conseguía ganarle en uno contra uno a pesar de que con un primer gankeo favorable a Owls conseguían sacarle una kill a Chogaz y a pesar de eso Chogaz que se ponía por delante en uno contra uno así que el top lane es de Eagles con Chogaz bastante contundente lo estoy viendo jugar muy muy bien con él lo estoy viendo jugarlo de manera bastante inteligente así que vamos a hacer un ojito encima del Chogaz de la top lane ten en cuenta que Chogaz si no paras constantemente de tradear con él se te va a ir de las manos totalmente por el simple hecho de que Chogaz con la pasiva se va a poder curar va a regenerar mana va a regenerar vida y o es todo el rato quitarle vida hasta el momento que no puedas más o va a acabar contigo las cosas como son vamos a ver también que ocurre en la calle central tú que predecías muy bien la aparición de una posible Oriana para intentar contrarrestar a esa Zoe es cierto que a Zoe no la vas a parar del todo pero te vas a defender bastante bien del daño que te puede hacer el mid laner de Owls teniendo en cuenta que es una Zoe que es muy pesada que es muy molesta que hace mucho daño sí pero con Oriana sabemos que es el campeón estrella para jugar safe también tienes escudo para protegerte en caso de que te llegue el slip así que tiene bastantes herramientas el mid laner de Eagles para defenderse de este Lillian así que vamos a ver cómo transcurre el dolor de la calle central porque yo creo que es uno de los que puede marcar el punto de inflexión en la partida si Zoe se fedea a ver muy buenas sí ya lo comprobamos de hecho creo que en una de las semifinales se dejaron Zoe abierta y la piquearon en el que hacía un auténtico destrozo de hecho creo que lo gasté con Bondalf en el que una Zoe quitaba más de tres cuartos de vida a un Gragas que a priori es un personaje que realmente se vuelve a tanque en el que te acaban volando la vida con la pequeña Diabla con esta maga la partida yo creo que debería de comenzar en prácticamente un minutillo aproximadamente ya creo que los jugadores están cargando así que con ganas ya de de ver al final no sé estoy con hype y supongo que todos estaremos tanto los que están viendo de forma presencial como los que están viendo de forma online sí espero que lo estéis disfrutando allí en la Universidad de Pompeo Fabra donde se está celebrando presencialmente estas finales de la conferencia ya recordamos no solo de League of Legends se ha disputado hoy también la final de Clash Royale la final de Hearthstone así que espero que todos estéis disfrutando allí tanto los jugadores como los universitarios como todos los viewers y los espectadores que os hayáis pasado por allí en el día de hoy pero ya estamos dentro de la grieta del invocador la última partida de League of Legends de la conferencia ACWA los búhos de la Politécnica en el lado azul contra los alcoholes de la Universidad de Girona en el lado rojo vamos a ver qué es lo que ocurre de nadie veamos veamos lo que ocurre Aitor llegamos al punto final llegamos al punto final de esta conferencia de ACWA en el que se deciden ya el todo por el todo qué va a pasar a la siguiente fase hasta como tú dices quién va a pasar esa fase final mira el bailecito de Horn eh hola tenemos que aprender eso en el Fortnite tío por favor bueno el de Fortnite que en realidad es de Scraps pero sí el baile del Fortnite cuando University Fortnite igual has acabado de soltar la perla igual acabo de soltar el spoiler del año que viene sí sí no lo sé bueno o no bueno 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 nuestro realizador que está traviesete yo me acabo de flipar yo me acabo de flipar ¿por qué? ¿este señor qué hace? por favor lo pueden despedir ya o sea de verdad lo que tengo que aguantar uy 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 Lillín buscando bueno pues castigar a Perito antes de le ha saludado con una estoy llorando eso es disrespect en mi pueblo en tu pueblo mirar ya es un disrespect pues sí no te voy a engañar mi pueblo es la jungla tío igual un día te encuentras un Kain que te intenta robar el móvil tío que igual un día te encuentras una Reksae que te dice oye o me das un Eurico a ver chaval qué móvil tienes qué móvil tienes hostia está bien venga adiós exacto a lo mejor pasas por el puente ese infernal de tu casa yo un día pasé y vamos no me quitaron los canzoncillos tío porque los lleva con pegamento porque si no te lo juro que me ahora por hacer el chiste me lo vas a explicar por qué llevas calcetines con pegamento no ahora cuidado cuidado luego te lo explico off stream bueno 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 se está pidiendo arriba a este chico hay que controlarlo que le quite la stream de que alguien porque la partida que ha avanzado por ahora con calma y sosigo como debería de ocurrir xivir con este escudo de duran para defenderse de los ataques de esta kaylin muffin rosa pero por ahora xivir que tiene una cuenta de súbdito superior a la de kaylin así que por ahora bastante cómoda zowie que ojito los dos que cuentan con ese desmatilleceros de minions sobre todo esperando el posible estandarte de mando cada uno del equipo rival así que podría llegar en cualquier bueno en cualquier momento no debería avanzar un poquito la partida para que por parte de hecho agazón pudiera aparecer alguno de esos estandartes de mando aunque también bueno para limpiar esas líneas en caso de que el enemigo te pushe bastante que ya sabemos que oriana y sowie son dos campeones que pueden tender a pushear de manera bastante sencilla bueno ojito que la paliza que le pegaban a postele postele que tiene bastantes fanboy ojito que han dormido a chogas perdona kathis la que le puede caer kronik que tiene que utilizar ee hay hay se acaba de comer la pared con el destello pero se la acababa llevando el rexai con ese escupitajo le ha dado con la escupeta american sniper aquí el bueno de rexai que se acababa llevándola aquí el sobrekaz es el propio que tiene problemas roxas que tiene que escapar de ahí que se puede meter en un lío roxas que tiene que usar el flasco de hecho de hecho aquí joaquín va a escapar llevándose una auténtica paliza así que bueno nos consigue escapar el tiburón el tiburón mira castear igual no es 24 7 pero hacer el tonto contigo tío todas las horas de mi vida yo estoy cansado yo me quedo ya sin energía sí sí verdad un traor un batido oreo para reponer azúcar reponer un poquito ahí el esos te sube la moral becario por favor un batidillo de oreo o el realizador nos acaba de mandar a parla pero bueno la partida que avanza igual que nuestro azúcar se desprende de nuestro cuerpo nos quedamos sin energía pero bueno es lo que hay tenemos que seguir castellando university que es más importante que nuestra salud ahora mismo porque se puede decidir la final de bueno se puede no se va a decir la final de la conferencia aqua lo que pueda pasar aquí en league of legends y estamos viendo ya cosas bastante interesantes es cierto que lilin lleva una asistencia pero ha perdido demasiados súbditos a costa de que joaquín consiga esta kill vamos a ver qué tal la aprovecha rexai porque ahora mismo oriana tiene una cantidad de súbditos muy superior a la de lilin la verdad que por ahora roxas que va a seguir farmeando junto con tron morton lo que te digo no eso tienes que bajar la vida constantemente a chuga si no se te va a ir de las manos ahí lo ves que mide 50 centímetros pero luego a lo mejor se te convierte en un bicho de 7 metros 20 y ahora postre que están problemas ojito brown que podría acabar cayendo era muy bueno el noca por parte de rexai pisa la trampa se equivoca mientras tanto ahí está otro gafillo más otro escupitajo ahí más hacia el pechito de brown y otra vez otro tradeo más que aburrido y pesado la verdad es que tron morton está sufriendo bastante contra este choga de hecho la cuenta de mí es favorable para roxas ojito ojito que se venía muy arriba con ese básico y con la ralentización podría haber estado en problemas tron morton como no tienes las opciones de corrupción así que su regeneración de vida es bastante alta en estos momentos y tampoco debería tener que vaquear pero tron morton tiene una misión y es aguantar aguantar hasta que tenga la suficiente capacidad de tanqueo como para ser útil en teamfight y que sus cabras sean lo suficientemente fructíferas como para que puedan ayudar a su equipo como veíamos en la primera partida por ahora 400 de lo arriba para owls que es básicamente la diferencia que tienes de obtener esa primera sangre es a first blood así que por ahora bastante estándar todo lo que está ocurriendo rexai que sumaba un poco a pesar de llevarse una kill sigue ganando en farmeo este kha'zix así que buen trabajo por parte de joaquín en la calle central vemos que oriana se desmarca un poquito en la cuenta de minions pero en la calle inferior me extraña bastante no si vir va por delante en farmeo es cierto que el gan que va por parte de joaquín bueno pues ha puesto un poco contra las cuerdas a la línea de eagles veíamos esa onda de choque que llegaba por parte de eagles pero no ha sido la mejor del mundo yo creo que kha'zix estaba muy lejos todavía si estaba bastante lejos de hecho bueno pues ya sabemos que la habilidad de oriana es la onda de choque bueno pues poco a poco va recortándose ese cooldown con frío la va subiendo de nivel y ya la puedes spamear un poquito más en estos primeros niveles a lo mejor ha sido para pokear un poco tampoco a lo mejor es que no se han entendido los jugadores de eagles pero bueno mientras tanto la botlane ahora yo creo que es la primera vez que veo una kill lane pasándolo mal frente frente a una morgana y a sivir es lo que tiene el hechizo negro de morgana esa cárcel como te dé tiene serios problemas si brown no se pone delante tuya con con el escudo así que por ahora un la toplay que yo creo que vamos a ignorar completamente y todo vamos a hacer como si esta línea no existiera porque es lo que está pasando ahora mismo es decir no va a haber acción más allá que los junglas le den por aparecer de hecho hemos tenido muchísimas más apariciones por parte de joaquín que por el propio chronic no que sí que tiene unos problemas en el early game en el que tenía que gastar ese destello que de hecho aún no lo ha recuperado el también le robaron los golems está un poquito por detrás no en la en la partida y la carta con qué mala intención iba iba envenenadísima ese hechizo oscuro pero el minión que acababa interponiéndose entre caitlin y el hechizo que llegaba por parte de morgana como tú dices esto es bastante malo para para eagles el hecho de que un cacix empieza por detrás y hace te mete un poquito de miedo en el cuerpo no porque ojito 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 no entraba está llegando joaquín con el flash perfecto tiene que utilizar el cleanse para escapar de la zona de peligro pero el daño es suficiente la paz del star por parte de eso y en combinación con la habilidad definitiva de joaquín era suficiente para acabar con la vida de perito así que las cosas que empiezan muy bien para los souls 2-0 en el marcador una pena para ellos que eso y no se ha llevado ninguna de las kills pero oye menos de una piedra no y tanto a stone gives less tío para para los bilingües exacto yo soy bilingüe pero de valenciano castellano así que perito mientras tanto bueno pues que están serios problemas ahora mismo no te voy a decir porque soy bilingüe yo pero sigue lleva una una kill menos en su marcador supongo que poco a poco irá buscando ese morelo o lo más rápido posible no para reducir de ese cooldown y la torre poco a poco va cayendo a manos de los chicos de owls fíjate no lo que te digo una kill in perdiendo línea artiku que ahora adriku perdón que ahora mismo está intentando como decirlo como redimirse no de la partida anterior de todo lo que ha pasado dominando la línea está que el in josé adriku por ahora con una dominancia absoluta sobre esta que el in de hecho la ventaja en objetos por ahora no es notoria son tan sólo 13 minutos de distancia que bueno pues se distinguen en esas pociones en ese guardián rojo extra que ha podido comprarse adriku por tomar un poco de apoyo a su equipo también es que como están puseando pues necesitan de ese extra de visión para controlar un poquito a crónica sabemos que un kha'zix puede ser letal en cualquier momento en el que aparezca y este es un poquito puseado puedes acabar muriendo utilizaba el exhausta y lilin porque llegaba joaquín por la espalda la onda de choque que es buena atrapando los dos objetivos aparece chogaz la sorpresa pero la q que cae en tierra de nadie también está crónic por la zona ojito que llegaba la cabra y atrapan a kha'zix vaya paddle star que se acaba de comer por parte de showy vaya daño que tiene lilin ojito 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 que puede intentar atraparle con el flash ahí está lo utiliza lilin puede intentar acabar con la vida crónica pero no por el momento que no acababa cayendo se quedaba un suspiro de vida a pesar de que no lo veíamos en cámara tan solo es ver y tú el perdido en combate y ojito que no se la juegue roxas que puede acabar cayendo también porque le acaba durmiendo lilin vaya tortazo que le acaba de caer tron motor que es el siguiente encargan roxas que puede acabar cayendo que el para joaquín 4-0 en el marcador rexay que se las lleva a todas rexay que se las lleva a todas y de hecho no creo que sea tampoco muy buena opción más teniendo en cuenta que tiene sasa zoe que ya veíamos que fedeada hacia un auténtico destrozo pero bueno por lo menos la verdad es que la actuación del jungla de la universidad politécnica estamos viendo que es impecable en todas las partidas la verdad es que también con ese kha'zix lo hemos visto en la serie final y también lo volvemos a que aquí ver en la final en la que lo ha hecho muy bien y vemos que con rexay también se le está dando muy bien estamos viendo que con rexay joaquín hoy está que se sale la parte anterior a pesar de que el equipo de owls finalmente perecía contra las águilas aún así la partida era espectacular por parte de joaquín y en esta partida que decir de su rexay no está en todos los lugares está siempre donde tiene que estar está apareciendo y para una vez que aparece crónica el countergang que está él para darle la vuelta a las tornas de nuevo una vez más y conseguir sacar provecho para su equipo así que rexay ahora mismo 4-0 en el marcador fíjate ya tiene las botas de mercurio tiene el objeto de jungla con el encantamiento de tanque tiene además otra armadura de tela extra ahora mismo por las nubes está rexay ojito el dormir que no conectaba está crónica detrás está crónica esperando va a ir a la línea de bot ojito que se podría liar está esperándose el arbusto podrían ir a gankear al inferior aitor toma esa te la llevas uy 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 ojito que se ve la acción no conseguía encajar la pompa no conseguía encajar el dormir y la línea de top como si te hiciera es otro mundo una dimensión paralela la partida es un tienes una partida de league of legends de la mitad superior del río para abajo y luego en top tienes un juego nuevo que se llama farming simulator 2018 es como los universos de dragon ball no que hay 87 millones y en toplane es uno de ellos y con la animación mala de super además ojalá ojalá sólo se pudiera ver en portugués ojalá yo lo tendría habría creo que habríamos creo que nuestra generación habría sido distinta fíjate los márgenes de cambio los que podría llegar pero ojito le he silenciado muy bien roxas para paralela cabra tromorto no así placer consigue hacerle el no capa dos integrantes que vuelve a caer joaquín que se lleva a todas vuelven a acabar con la vía de perito oriana que está siendo completamente negada esta partida ojito lechizo oscuro que caía pero estaba brown con el inquebrantable para denegar todo el daño que ha llegado por parte de los boomerangs de sivir así que no debería haber ningún problema sivir que se pone con hoyo yo 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 y la fisura de la que caía en tierra de nadie en las en la manga de sivir que era su perdón en la caza de sivir que era suficiente velocidad de movimiento para esquivar la definitiva de brown así que buen trabajo parte de los ojos defendiéndose en esta jugada aquí no sabe coger una raqueta pero sí que sabe dominar la jungla es brutal lo que está haciendo ahora mismo la rexai de los junglas de whole y yo creo que es uno contra uno sin camiseta aquí joaquín contra crónic viene su compañero a apoyarle ojito que también viene toda la bolín tiene que salir con el túnel el tortazo por parte de esta show y que no impactaba en el jungla del equipo de ahí que se tira hacia adelante llega el curar aitor cuento que lleva electrónico con el flash más los grilletes del alma pero la onda de hecho que era buena para frenar un poquito el avance por parte de los integrantes de all pero joaquín que se viene con todo flasheadricu quiere llevarse la vida de alguien pero está crónic revents que podría acabar cayendo ojito que cacix está dormido por eres un uno por uno la jugada que no sale del todo mal para eagles porque conseguían llevarse la vida de adricu así que buen trabajo parte de los sigles defendiéndose como pueden ahora si van a perder este bufo azul el dragón que también podría ser para ellos es uno de nube tampoco bueno es aquí el gran hallazgo de hecho creo que hasta van a ignorarlo bueno pues el cangrejo de río que debería de caer no es el de la w y siempre da susto a mí me pasaba hasta que la jugué un poquito me pasaba también pero bueno relájese no veamos por ahora el dragón que no lo han querido buscar los chicos de la universidad politécnica me extraña un poquito no a lo mejor podrían haber forzado les podría haber salido mal también también te digo pero bueno por ahora joaquín que sigue farmeando 66 67 minions y 5 kills en su marcador personal el 90 por ciento de las kills del equipo las tiene el jungla de la universidad politécnica y se está notando la actuación está siendo brutal tanto en la semifinal como en la final veamos por parte de reinex esta keilin a ver qué tal se le da porque no sabe lidiar contra sivir pues vamos a ver qué es lo que ocurre por ahora la partida que sigue avanzando sivir que sigue bastante cómoda en la calle inferior a pesar de que se esté enfrentando a una keitlin así que por ahora de ricku una situación bastante buena con sivir sabe que además con sivir tampoco tiene que cumplir un papel espectacular de decir tengo que hacer todo el daño del equipo porque tienes una sogui que va 0 0 5 excepto que no es el mejor marcador para una sogui pero ya vas mejor que la oriana rival así que son buenas noticias para ti y además rexai que a pesar de ir en su faceta más tanque está tan fideada que pueda llegar a aplicar una cantidad de daño bastante bastante contundente así que ojito con los souls que vienen muy fuertes casi un poquito más de 2k de oro arriba en este momento teniendo en cuenta que es el minuto 14 es una ventaja tener en cuenta bueno veamos por ahora a ricku que la la q que no impactaba mientras tanto postele que tiene que defender la suda de carrie la trampa que se la va a comer morgana para mitigar un poquito del daño y mientras tanto pues poco a poco no con el charco limpiando los minios ya sabemos que la limpieza de oleadas es brutal es decir tanto la de adri como la de morgana absolutamente absurda nos preguntan de qué universidades son estos chicos los souls son de la universidad politécnica de cataluña los sigles son de la universidad de una así que por ahora se están jugando esta final de de aqua y ojito aquí llega crónic por la espalda veamos si puede buscar ese gan que hito sobre la línea inferior también el troo si que no impactaba eso por nada llega lillín un poco en el apoyo para molestar y ejercer un poquito de pusheo a favor de de adri q mientras tanto bueno pues aparece tron morton en la calle central para intentar bueno pues contener un poco a oriana ojito ojito lillín que viene con todo utilizado el flash ojito que duermen a braun esto puede ser peligroso le quitaban el escudo con el hechizo oscuro de morgana para que impactara el padel stall y se lleva a la que lillín lo hacía muy bien ous lo planeaba a la perfección peritu que podría estar en problemas está llegando crónic para intentar acabar con la vida de tron morton puede ser el final del top laner de la universidad politécnica vamos a ver qué es lo que pasa no consiguen salvarle pero ojito que peritu se queda muy tocada llega lillín con el slip no es suficiente daño para acabar con su vida pero ahora sí llegaba la habilidad definitiva por parte de este joaquín acababan con la vida de crónic ojito 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 vamos a ver qué es lo que pasa ahora porque ulx tiene la sartén cogida por el mango por ahora también adri q mientras tanto pues limpia torilla con sus compañeros que es lo que tienen que hacer no tiene que empezar ya buscar un poquito esas torretas la verdad es que el equipo de ulx lleva una ventaja en kills realmente absurda la ventaja en oro que poco a poco se va anotando más pero bueno yo creo que es momento de empezar a buscar ya esos objetivos globales no ya sea un dragón y así intentar llevarse la torreta pero bueno parece que van a vaciar la mayoría es un momento de comprar y de proponer cosas pues sí vamos a ver nos preguntaban por el chat en qué conferencia pensáis que hay más nivel qué pregunta más difícil yo me gustaría decir que en ignis porque yo creo que en madrid es donde más nivel hay en general sobre todo el league of legends o lo que llevamos viendo estas temporadas estoy viendo que la conferencia co están bastante fuertes pero creo que en madrid incluso tienen niveles de elo y de capacidad macro mejores y por otro lado diría que a él a él básicamente porque contiene a los actuales campeones de league of legends que son los bobcats de la universidad de la laguna de las islas canarias así que básicamente esas son las las dos conferencias que veo a lo mejor quizá un poquito más fuertes sin embargo aqua ni muchísimo menos se queda muy atrás pero ojito el que se puede quedar atrás es el el trán y menos mal que ha estado rápido con ese escudo negro atrapaban a chogas pero creo que va a dar un poquito igual o no porque viene adriku con él a la caza también llega joaquín para intentar zonear un poquito y cecear le para que su carri pueda pegar cuando ha dado tranquilidad sivir que pega mucho duele bastante en el cuerpo de roxas ojito que lily pueda acabar cayendo vaya clean sin stand que se acaba de tirar oriana para quitarse el drowsy que llegaba por parte de eso y acabar con la vida de lily yo creo que oriana le acaba de matar con saña y sangre muy bien muy bien aquí oriana llevándose la kill sobre llevándose la kill sobre el mid laner ojito aquí crónica está en problemas lo levanta el loca que es bastante bueno crónica no van a poder acabar con su vida o si joaquín salta hacia adelante joaquín que le pega el smite joaquín que le salta la jugulán y va a acabar con la vida de crónica se acaba llevando la vida del jungla del equipo de eagles y poco a poco que owls va aumentando su ventaja antes de que sigamos con la jugada nos comenta realización que parece que ha habido algún problemilla con 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 tu hecho con el streaming de que algunos se les ha quedado parado por un segundo nada nos dice realización que si le dais al f5 se arregla yo le creo pero no crees que si les ha quedado parado no nos escuchan no pero algunos algunos nos ha dicho que lo diga pues yo lo digo eres tú el graciosete del día de hoy soy el más listo de la clase así que va así que por ahora postele compañía que bueno tiene que ir a defender la línea de medio y todo que se descae no sé ahí está adriq bueno pues haciendo todo el daño que puede pero estaba ya que él y en rau esa paz del estar por parte de zoe y que podría haber dolido mucho consiguen dormir a brown pero bueno esto sí que va a doler mira pim ui ui no ha entrado pero por muy poco le ha rozado le ha levantado los faldones a brown en el viento de la paz del estar pero no conseguía hacer darle finalmente joaquín que sí joaquín que sigue con 100% de kill participation pero qué hombre es este completamente loco la verdad es que la actuación con reksai en el día de hoy espectacular por su parte qué 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 es eso lo ve la 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 si escucha me es bueno no no sé qué acaba de pasar pues la ha ido igual de bien que la tronista no vaya tortazo morgiana estoy un poco descolocado con esa onda de choque no sé si me ha dejado choqueado a mí no choqueado la chica que a la cabeza y te callas ya y todo la verdad me he pasado vale me he pasado lo siento me he pasado aquí me voy y te dejo solo tío pues tengo aquí a mi padre bond al falado así que que no conectaba la cabra la derecha si no lo hacía a la izquierda no para intentar a ver si algún travieso se lanzaba por ellos pero bueno parece ser que roxas que va a pedir un poquito más el pechito aquí que el drone si no le impactaba no va a dormir esta vez pero la próxima vez puede ser la última que duermo pues sí es lo que te podría decir soy prácticamente porque de un sopapo te puede mandar directamente prácticamente a otro juego al loll 2 te van a dar así son uno de una para del estar así que quieras el loll 2 que como tiene que ser el loll 2 no lo sé no me lo quiero ni imaginar pero bueno la partida que avanza por ahora bastante cara para los souls lo tienen todo cuesta abajo aunque la rampa tampoco tampoco está tan fácil de sobrellevar porque los sigles para nada están fuera de la partida yo creo que el que peor lo está pasando en estos momentos es kha'zix ha tenido un comienzo bastante pobre y el hecho de que una rexai que sabes que va a ser más útil en late game que tú por la simple utilidad que aporta las teamfights y la capacidad de tanqueo que tiene este 604 y que tú estés 2-4 es un problema no sabes que con kha'zix si empiezas bien puedes hacer algo en la partida sobre todo en las escaramuzas pero a la hora de plantear teamfights 5 contra 5 debido a su pasiva de que tiene que buscar a los objetivos aislados para maximizar su daño pues hace que sea un campeón bastante complicado de jugar de encontrar el momento justo para entrar cuando llegan la hora de las peleas de grupo veamos fíjate oriana con ese pelo de la muerte muy necesario para defenderse de todos los jarras que va a recibir por parte de eso exacto así que le viene muy bien que si le pido el dormir la onda de choque ojito que podría ser buena podrían acabar con el support no consigue matar finalmente a morgana se queda un toquecito llega heraldo entró el heraldo bueno en la heraldo de la grieta en la calle central hizo bastante daño hizo bastante media en esa primera estructura de los sigles de la mid lane así que a los dos equipos también con un poquito de miedo ahora les estoy viendo que quieren plantear como tímidos no quieren plantear ninguna jugada contundente es normal te lo estás jugando todo el que gana esta partida recordamos que se lleva la victoria el título de la conferencia aqua y ese pase a las finales finalísimas de university y el que pierda pues para casita y aprobar suerte la temporada que viene sí porque esto no se acaba aquí o bueno por lo menos espero que no sea la última así que ojito por ahora adriku pegándole una auténtica paliza al tigre brown mientras tanto tiran a la caza ojito joaquí que va a acabar con su vida se la queda finalmente adriku buena señal ahora mismo para los chicos de owls otra kill para la de carrie y mientras tanto tron morton que seguramente va a acabar con la vida de roxas junto con la compañía de su equipo ahí está la que se la lleva finalmente otra más joaquín que avaricioso sigue con 100% esto no es bueno tampoco esto no es nada bueno quiero decir si se hizo voy yo no llevara kills y adriku no llevara kills sí que sería preocupante pero bueno llevan un par de que los cada una está bien vamos a decir que es un poco avaricios y yo no poquillo viejo ávaro sí un poquillo morosillo pero está bien está bien vamos a ver si crónico intenta robar tienes que hacer la épica chaval hazlo por las águilas hazlo por la universidad de girona ojito que los owls que abortan la la misión de ejecutar este barón en ashore les han visto demasiado travisos por la zona y no se la quieren jugar bueno pues por ahora que finalmente van a vaquear es momento de comprar es momento de sacarse objetos por amor gana que va a comprar esas botas de reducción de cooldown también por parte de or vas a ver ese estandarte de mando el que veamos en qué minión lo usa y mejor en qué línea lo usa así que también vamos a ver botillas de mercurí por parte de ese reksai las botas de mercurio por parte de reksai que bueno yo creo que son bastante necesarias no tienes la onda de choque tienes trampas para jordles tienes el mordisco invernal tienes todo el ct que puede aplicar choque en fin es una herramienta más que necesaria sobre todo si eres bueno eres la principal fonte de engage de tu equipo además de la cabra de orn así que vamos a ver el dragón que debería aparecer en nada menos de dos minutitos no sé de qué dragón se trata no no me he fijado la última vez que ha pasado la cámara por el cráter de ese drake así que ahora peligro también estoy mirando un poquito los wheels que es lo que se está pasando por la cabeza no nos lo muestra realización pues ahí está dragón de montaña va a ser el siguiente en aparecer en esta nuestra grieta que juan cuesta me ha quedado eso está nuestra grieta pero ha quedado también cariñoso siempre es que juan cuesta siempre es cariñoso no es decir a mí me cae muy bien un señor muy majo pero bueno también el que es muy bajo es showy no que te mete un dormir y te pega un tortazo que de eso para ti es baja no te despiertas pero te despiertas en base un rayo en rondo que es base ex base bueno y va a decir ex zoltic qué ex jugador de los celtics ah te he entendido ex zoltic no ex celtic pero bueno ojito que vienen con todo la cabra que llega por parte de orn pueden atrapar a postele ahí está que no toca el suelo es una pelota uno dos toques como si estuvieran jugando voleibol con brown vaya onda de choque atrapando a tres objetivos puede ser peligroso pero aprovecha lilin para meterse con un flash gratis que tenía por ahí reines que acaba con la vida de electrónic perfecto por parte de kaylin por ahora es un uno por uno así que vamos a ver qué ocurre a partir de ahora bueno pues por ahora tron morto que tiene que ir a medio tiene que un papel muy muy importante y es aguantar toda la defensa o todos los jarras que le pueden llegar a aplicar los chicos de eagles noticias malas no noticias bastante malas para los chicos de owls más teniendo en cuenta la onda de choque que ha pegado a esta oriana brutal para tres personas y yo creo que es lo que le ha dado la vuelta a la tifa y no por ahora adriku haciéndose este cangrejo de río para revisión a su equipo y supongo que plantearán terminar con la vida del dragón de montaña tan importante a la hora de los objetivos pero ya lo hemos visto en la parte anterior no que con tres dragones de montaña no has y dos de viento aparte y dos de viento pero no has querido proponer ningún tipo de de daño a la torre te quedabas siempre entascado perdón enfrescado en ese bufo de de Nashor no sé también es cierto que con tres dragones de montaña es muy fácil rushear al Nashor pero claro si el equipo que tienes enfrente tiene más potencial de teamfight que tú y están campeando el pit del Nashor no tiene sentido que busques hacer el Nashor porque por muy rápido que lo bajes con esos tres dragones de montaña claro con quien sea tienes tres dragones de tierra vas a pegar una auténtica burrada las torres si si las vas a deletear prácticamente así que vamos a ver owls que vuelve a tener el control de los dragones en esta partida parecen hipo de how to train your dragon así que eh trece catorce trece cuatro perdón también el marcador asesinatos dominan por cinco k de oro tres a uno estructuras ahora mismo owls muy por delante pero cuando llega el momento de la pelea no veo a eagles tan por detrás eagles que se están defendiendo muy bien también es cierto que la última onda de choque por parte de perito sea espectacular y que dependas de que en cada teamfight perito vaya a darle una onda de choque a tres personas tampoco son buenas noticias para eagles para que las cosas salgan bien por ahora intercambiando golpes aquí los top laners en la línea inferior mientras tanto la vida del pobre roxas que va cayendo muy muy rápidamente eh fíjate la auténtica paliza que le está pegando ya sabemos que el daño porcentual pues hace auténtica barbaridad y más a personas como chocas que tienen un porrón de vida y medio así que por ahora roxas habita vida eso es algo me da cuenta cada vez que alguien dice daño porcentual o daño verdadero es algo que siempre me viene a la mente no son dos cosas tanto el porcentual como el verdadero que creo que siempre van a estar rotas en el league of legends son dos valores que yo creo que son muy complicados de balancear y cada vez que hay existe un personaje o una habilidad o algo que dice daño porcentual daño verdadero está roto tío corre exacto mira mira están agudando este barón nashor con ese dragón de montaña vamos a ver quién se lo lleva de nadie veamos que el barón poco a poco va cayendo ojito llega la cabra por parte de oh no va va a impactar sobre un objetivo solamente va a saltar lo robó lo robó ahora sí y que es que puede ponerse con la ventaja acaba cayendo kha'zix también pero se lleva la vida de sawi muy bien aquí el jungla de eagle saltaba y sacaba llevando el barón nashor conseguía robarlo y ojito que le podría dar la vuelta brutal jugada ahora mismo por parte del jungla de las águilas pues si lo hacía muy bien este chronic lo robaba el barón nashor y acaba de alargar la vida de su equipo muchísimo podría haber sido devastador que ese barón nashor cayera en manos de los búhos así que vamos a ver cómo lo plantean igual pierden alguna torre o no porque está postele para defender con el inquebrantable además tiene los niños bufados con el nashor y la fisura glacial que acababa cayendo en salamanca porque no caía ni cerca de ningún jugador de los owls pero sí han conseguido alargarse mucho la vida así que vamos a ver cómo gestionan este barón nashor que no creo que lo puedan utilizar para plantear algún ataque o acabar con alguno de los objetivos de los chicos de owls porque ahora mismo yo creo que son bastante superiores así que vamos a ver qué uso le dan aunque básicamente yo creo que sirve para denegárselo al equipo enemigo y que no acabes muriendo tú en 30 segundos no, además es verdad porque si el buffo se lo acaban se lo llegan a llevar los chicos de owls habría sido una aliada espectacular sin tema de que te van a estar pushando todo el rato no vas a poder reaccionar en ningún momento y vas a tener que verlas venir constantemente así que vamos a tener la replay de cómo robaba este barón nashor y tor pues este crónic que saltaba en el último momento estaban a su bola muy inteligente tron morton intentando utilizar la cabra perdón para frenar a crónic pero finalmente no leía no terminaba de leer los movimientos crónic se metía a la perfección de onda de choque muy buena por parte de oriana para frenar a los objetivos del equipo de owls así que buen trabajo buena combinación por parte de los chicos de eagles para alargar un poco más la partida seguir vivos seguir peleando por el título de campeón de la conferencia aqua veamos todo se dependerá también de una buena onda de choque por parte de esta oriana que va a tener un papelón muy importante y sobre todo a la hora de las teamfights por ahora los minos que se van pushando a drick que va a limpiar con el ricochet con ningún tipo de problema de verdad así que por ahora tron morton que bueno sigue pushando se tira a la caza ojito que podría venir la jugada y tor cuidadito que el electrónic viene con los grilletes del alma y el flash se mete miedo de todos pero le acaban deleteando el stun que llegaba finalmente por ahora es un 1x1 vamos a ver qué es lo que ocurre porque los carries de owls están full vida pueden acabar con ellos llegaba cronix por el flanco pero no puede hacer nada para defender a su support 2x1 perdón a favor del equipo de owls así que ahora tiene vaya tortazo que le acaba de soltar a kathix este lilín así que ojito la onda de choque que no es del todo buena tan solo atrapaba a joaquín y no es el mejor de los objetivos e intentaba pillar desprevenido a la de carry de owls siguen con el varón naso ojito que flaseaba a perito para intentar acabar con la vida de sibil y también tenía que utilizar su destello para excavar del orbe maligno vaya borrada que le acaban de pegar a cronix ojito por ahora viene joaquín que buena viene joaquín este si que es el lateral que yo conocía por ahora joaquín que consigue hacer muchísimo daño perito que podría acabar cayendo kill para el propio jungla trono morto que va a conseguir escapar y se salva que sin vergüenza está dormida se acaban llevando la kill sobre la de carry del equipo de eagles mientras tanto se van a volver a tirar para atrás tienen que sacar algún tipo de rentabilidad de estas jugadas es que vienen chadas y brown ya pero viene ya como te comentabas los chicos de la universidad de girona por ahora la partida que yo creo que lleva como quince minutos de se ha estancado ¿no? un poco se ha estancado si estamos viendo comidas y venidas no intentan hacer el Nashor se lo roban entonces la teamfight sale mal para owls ahora owls consigue ganar una teamfight pero como justo estaban volviendo brown y chogaz pues tampoco pueden sacar objetivos excesivamente fructíferos es de todo que si conseguían llevarse varios minions pusear varias oleadas y se llevaban robaban también ese buffo azul de la jungla enemiga y el dragón que va a aparecer en nadie segunditos bueno pues como tú comentabas este dragón que va a hacer aparición muy importante para los dos equipos así que podría ser el primer dragón para ahí para los eagles o el tercer dragón para los chicos de owls así que ojito aquí uy esto puede ser una liada eh tienen que bajar ya chronic y compañera tienen que bajar a pelearlo es un dragón infernal muy importante pero fíjate lo están rusheando no van a querer ni pelearlo no pueden no pueden tampoco así que dragón para los chicos de owls el tercer dragón de la partida cosa de destacar que están ocurriendo en esta partida el leading que están yendo muy bien con esta so wey está metiendo en la espada está espectaculares pero yo creo que uno yo creo que el motivo principal por lo que los eagles no han caído ya en combate es por la actuación de este peritú dices va 1-4 no está brillando demasiado con ariana pero fíjate el farmeo que lleva 300 minions al minuto 32 es una cuenta de súbditos más que destacable y además hay que tener en cuenta que las ondas de choque que está metiendo son espectaculares de hecho si nos fijamos va por delante en oro que es o wey así que la actuación de peritú espectacular aunque su score no esté brillando tampoco así que hay que tenerlo en cuenta que el millenial de los eagles se está tirando ahora mismo de la cuerda de su equipo como si no hubiera un mañana así que por ahora fíjate ahí el bastón de mando ese estandarte de mando que le va a causar bastante problemas a choque a la hora de limpiarlo ya que bueno pues va básico básico sabemos que choque a lo mejor no es el personaje que más pega del mundo y tron muerto que no se ha separado de la botlane desde que ha nacido es decir o sea desde que ha hecho el intercambio de líneas está ahí puseando que pesado constantemente y en cuanto a roxas quiere intentar taladear la verdad es que se gira le pega auténtica paliza la partida ya es un momento de pausa hay tensión no hay tensión está calmada de repente robar un varón yo creo que la presión atmosférica no podría ser mayor ahora mismo en esta partida ya que una teamfight ahora en la que un equipo consiga matar a tres integrantes va a decantar mucho el ritmo de la partida así que tienen que andarse con mucho ojito llevan yo creo que desde el minuto 12-13 los equipos muy dubitativos sobre qué decisiones tomar cómo hacer las cosas mira el daño porcentual y lo tienes mira el daño porcentual pues toma toma daño porcentual a tu casa y tron morton además fíjate el daño que le ha hecho Chogaz cero cero puede ser cero cero o menos uno incluso le debe vida o sea brutal lo que le acaba de pegar madre mía también lo que le acaba de caer a cronic menos mal que perito estaba ahí para aplicarle escudo por un posible daño extra o sea llega a caer el draw sí y bueno no porque estaba enquebrantado de brown pero vamos habrían salido muy mal parados tienen que quitarle escudo ojito que han dormido a brown que a la cabra han dormido a brown y estaba llegando la cabra por parte de tron morton a ver qué está ocurriendo en la calle central atrapado en tanto a perito como apostele mira 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 que llega el boss final de la raid roxas que ahora mismo es gigante con este Chogaz conseguían acabar con la torre de tier 2 de la calle central pero que tampoco consigue ninguna kill owls están consiguiendo objetivos bueno pues de manera tímida intentando rascar todo lo que pueden poquito a poco porque como ya comentamos no se la quiere jugar ningún equipo sí de hecho aquí a trigo ojito que le va a quitar los picuchillos muy travieso aquí el ad carry de de los owls aparece otra vez el varón asor veamos si esta vez no te lo roban machote joaquín veamos si no te lo roban dependerá aquí la partida porque como owls vio un varón fíjate la diferencia en oro que es enorme pero es que me da pena owls porque veo que juegan muy bien pero a la hora de proponer algún objetivo les cuesta muchísimo yo creo que es porque están nerviosos más que nada de que saber que un error les puede costar la partida prácticamente entonces dicen bueno tenemos ventaja vamos a jugar sobre seguro pero conforme se alarga los sigles han empezado el varón asor no hay ningún integrante prácticamente cerca de los owls ahí está parece joaquín pariendo un poco los muebles también está valilín por la zona menos mal que lo han parado porque cuidadito no entiendo porque se va es decir a ver estaba joaquín está llegando sowi me parece perfecto pero tienes 5 integrantes ya puestos en el fit del varón lo podías haber rusiado no se yo eh y si te lo roba joaquín bueno lo podría haber robado antes bueno eh claro pero si ha pasado pero ojito que está llegando la cabra por parte de tron morton pero le silenciaba en rojosas así que es el cuento de nunca acabar siempre está ocurriendo lo mismo con las cabras de tron morton ojito que ahora si parece que van a empezar el nashor pues están haciendo la trap eh no lo empiezan lo empiezan tiene un dragón de montaña va a caer bastante rápido veamos ojito uy el limpiar que era bastante bueno le caza joaquín esto le puede pasar la onda de hecho que que es bastante buena podría acabar cayendo perito pero joaquín que le podría pasar lo mismo si mueren no tienen smite si mueren no tienen smite joaquín que se consigue salvar a un toquito de vida llega la redención Aitor prepárate porque aquí o tienen que salir por patas o hay problemas pues si perdían las opciones de llevarse este varón nashor fíjate como se cura tron morton con la warma ojito que roxon está pecando del posicionamiento tenía que utilizar el destello para esquivar el hechizo oscuro en última instancia a esa shawai que se lleva un flash completamente gratuito fíjate que bien utiliza el drowsy para que ninguno pueda pasar por esa de las rampas y poder limpiar todas las trampas para Jordans aun si se ha ido calentita Morgana por limpiar una de esas trampas para Njordles como tú dices ojito que acaban durmiendo a chocas esto puede ser peligroso el tortazo que le puede caer espectacular vamos a ver cuidado que se defiende como puede se revuelven los integrantes del equipo de Eagles Peritu que salía muy tocadito y tenía que esquivar a Sivir perdona, perdona, perdona es que antes me antes me casi lo has hecho tú y me has dado la idea lo que ha dicho Peritu salía muy tocadito y he dicho uy, al palo bueno pues lo que te comentabas no, Oriana que tenía que escapar por patas por la por la línea inferior le perseguían el turbo atraco ¿no? famoso de de Adrigo pero es cuando lo juegas con 4 tanques la Sivir la verdad es que aquí también te atraca ¿no? sí, la verdad es que sí ¿qué atracan también aparte de los barcos Aitor? ¿me las piraguas? me la has piraguas no te mueras bebe ama no puedo, ya no puedo si me la he acabado entera esta partida me está durando 50 minutos la verdad es que si le están alargando bastante ambos equipos no quieren tirar ninguno de la toalla quieren seguir vivos en esta final de conferencia aqua Y ojito que Joaquín ha despertado al Baron Nashor. Lo ha despertado y se van a ir a ruchearlo, eh. Está muy descolocado. Aquí, que es que se la juegan completamente. Perito muy lejos. Van a llegar muy lejos. Y Chokas también. Está preparado. Llega la cabra. Muy bien ahí el Inquebrantable por parte de Braum. Ojito, la paliza que le está pegando a Sobeitor. Cuidadito, cuidadito. Vamos a ver qué pasa. La onda de Chokers perfecta. ¡Lo vuelve a robar! ¡Lo vuelve a robar Kronik! ¡Hazme papá, Kronik! Ojito. Vaya cabezado por parte de Tron Mortar. Porque levantaba tres objetivos. ¿Dónde están tus ondas de choque ahora? Caen uno, caen dos, caen tres. Ojito que ha robado el Baron Nashor. Pero ahora sí la jugada que le sale muy cara a los chicos de Eagles. Los Outs que pueden poner punto y aparte a punto. En final de esta jugada vamos a ver qué ocurre de nadie. Ojito que por ahora va cayendo la torre a máxima velocidad. Esto debería de ser partida. Fíjate los timers de muerte. Queda muchísimo tiempo aún. Tienen también la habilidad de fit. Van con él a la caza. Van con todo. Podríamos tener. De hecho, lo vamos a tener. Los Outs van a ser en los ganadores de la conferencia. Acuaitor, felicidades a toda la gente que está ahí en Barcelona. Bueno, en Cataluña mejor dicho. Así que... Ahí está. Victoria para los Outs. Los Outs que se proclaman campeones de la conferencia. Acuaitor University ya tienen el pase a final asegurado en League of Leeds. Así que... Así que... Así que...